Sino Maluchito Me preguntaron a mí Si soy feliz con ella Respondí que te amo No muero de amor por ella Hoy estamos juntitos Ni mañana ni nos vemos Es un amor tan extraño Que vamos de acá Me entrego el beso A veces discutimos Y hablamos de más Y me mandan muy lejos Y yo salgo de casa Y me vuelve a llamar Y así no me lo llamo Entre golpes y besos Eso que deseo Pasión y ternura Hola, hola gente ¿Cómo les baila? Hola, hola Bienvenido a todos ¿Cómo están cabros? Bienvenido a todos Buen día miércoles Oye, hoy día ¿Cómo salió el colo en pato, no? ¿Cómo salió el partido? Terminó 2-2 No tiene sentido Rico Y para toda la gente Que nos ha apoyado Muchas gracias De parte Luisito y Rafael Los yarrrrrrros Ya, ahora sí Disculpenme gente Oh, es que tengo una herida Oh, me gordí Tengo la corneta, cabrón Oh, weón Ya, ahora sí, cabrón Lo siento Tengo una herida, hermano Me duele todo, hermano Oh, man ¿Cómo les baila? Bienvenido a todos Gracias por estar Por esa suscripción, hermanito Besitos gigantes Mi chanchito Muchas, muchas gracias Hoy estamos a punto De unas 200 suscripciones Ojito Estamos así Tenemos 199 ¿Te duele el foto? ¿Por qué? No, me duele Me mordí, hermano ¿Cómo les va, jefe? O sea, ¿cómo les va, cabrón? Buena, Anthony ¿Cómo estás, hermanito? Buena, gamer Buena SKT Michi Álvaro Ant Cristian Antonio Gracias Cuestar, hermanito Por esos seis meses Puta que te eché de menos Oye, si no prendí ayer Nomás, weón Pesan de menos Los weoncitos, mamá ¿Cuántos? Oye, día, ¿saben qué? Hoy día Ah, hoy día hay evento De OD, cabrón Hay evento de OD Eh, te mordieron No, 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 hermano No, me mordí, hermano Comiendo Siempre me pasa esa weá No sé qué mierda pasa Que se me hace como Una día más brigia Bueno Eh, bueno, Eduardo ¿Cómo estás, hermano? Eh, bueno, Antonio Buena, Alexis Eh, buena Mañana es purga Mañana es la purga, cabrón Mañana va a quedar La pura cagada, creo yo La pura cagada Buen Alfonso 2-0 Magallanes ¿Cómo 2-0 Magallanes Va ganando? Uh Oye, ¿cómo creen Que va a quedar el Colo Con el Cobresal? O sea, con Cobreloa Con Cobreloa Súbelo directo No lo he subido, hermano Eh Guaso, viste el pelotazo Al final del partido Para mí era roja No lo vi No lo vi A ver Veamos el compacto Antes de Antes de entrar al rol Veamos el compacto Eh Colo-Colo Versus Cobreloa A ver ¿Estará? Ahí está A ver Aquí está Perfecto Me sirve Me sirve Me sirve Gracias Leonardo, hermanito Usted como siempre Muchas gracias Por esa suscripción Besito enorme Mucha, muchas gracias Qué grande, hermanito Oye, ¿cuál es lo que te pasó Con el rol de Lelva? Puta, Lelva nunca llegó A ver No me puede No me puede decir Que esta No me puede decir Que esta es calidad 720 A ver ¿Pubo bien el colo o no? Para los que vieron el partido ¿Qué boludo? Entonces, ¿erró? Puta Es que no puedo hacer nada Porque Uuuu Uuuu Le puso una pata en los higos Le puso una pata en los higos Uuuu Se tragó la vida patada Weón Conche, su madre No, le puso la senda patada, hermano Bueno, pero Pero tampoco era para tirarse Siento yo Siento yo No era para tirarse Para tirarse palomita No sé si es culpa de Falcón Tampoco Igual son complicadas Esas jugadas, hermano Buenas, buenas ¿Cómo estáis? Guazo, mar Buenas ¿Cómo estáis, Joaquito? ¿Cuál rol quedó nulo? No es que haya quedado nulo Pero es que no puedo seguirlo El rol con Lelva No No creo No creo De Paul Amarillo No, que agonio Que agonio mal El que más se supone que le hicieron Se caler el win Sí, bo Sí, bo O sea, dicen Se parece Ya, ya No me podéis poner esta weá Pues, hermano Ah, chucha A ver Ah, ya La salvó Sí La salvó Sí Enventó el gol Creo yo No, no, hermano Me voy a atajar La me voy a atajar Buenas Ya di el comité, hermano Mamá, la cancha Estaba mala Vi el gol del colo Sí, hermano Golazo, hermano Golazo No, nada, nada, nada A ver Aquí, hermano No podía hacer ese gol, hermano Golazo Golazo Por la mierda Mira esta weá Cabro de mierda Golazo, hermano Oye, guaso ¿Cuándo te va a casar con la Julieta? Lo vamos a dejar Creo que para el Para el 30, cabro Creo que lo vamos a dejar Para el 30 Eso estoy pensando Golazo, hermano Y después vi dos penales ¿O no? Quiero ver el penal A ver No sé si No sé si era penal No lo vi No lo vi Dale a la weá A ver, hermano Y el del cobre Y el del cobrezal Hasta cobreloa A ver Penal 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 Al límite Como que ahí sigue No, se tiró Así Uy Ligianita Sí Ligianita Veromenal No, tremendo Cobreloa Sacando un empate Igual Hermano Piensen que son De la bebo Hermano Y dándole cara A Al colo Hermano Que está peleando El campeonato Hermano Yo encuentro que Le están dando La mea cara Hermanito Eh Mira la que le hicieron Al falcón ¿Falta otra? A ver 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 Antes de esto ¿O no? Ponte pelo No, no me sale No sale No sale No sale el agua No pasa nada No pasa nada Puta Ciego pelado ¿Dónde estoy weón? Ah, estoy acá ¿Y por qué estoy acá weón? Vamos a robar Ah, eso Eso le iba a decir Primero que todo Ah, no subió ni la historia Hermano Por la chucha Primero que todo Yo creo que tenemos Que ir a robar Vamos a ir a robar Alerta roja ¿Cómo es alerta roja weón? ¿Cómo es alerta roja? ¿Qué pasó en la ciudad? Mientras yo no estaba Se ve rico el facundo Yo creo que Primero vamos a cambiar De ropa Dale Aquí Chucha Vamos a cambiar De ropa Guacito Esta Esta andamos fachita Pero no puedo andar pelado Pues hermano Oh no Es que vamos a una peluquería Vamos a una peluquería Ahora ya Ahora ya Vale, este lunes no creo hermano Son muy malos esos weones Ni cagando Gasto 20 lucas Ya me he gastado mucha plata En esos weones No, 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 no Cabros Saben que he ido Como hace Hace dos años Desde que la U Está fuera del nacional He ido Casi toda la fecha weón Casi toda la fecha Y se ha ganado Dos veces hermano Dos veces No puede ser Por hermano No puede ser ¿Me habló la Julietita? ¿Qué es esto? A ver ¿Me habló la Julietita? ¿Cómo está mi amor Mi amorcito? No pues hermano No pueden No pueden perder tanto hermano Fuera juego No, no No se aguanta Por hermano Se aguanta No es de equipo grande Por hermano Aunque estoy mal Ya una temporada Te creo Pero lleváis cinco Por weón Lleváis cinco ¿Por qué no podemos dejar? Hola ¿Aló? ¿Cómo estás? ¿Aló? ¿Me escuchas? Sí, espérame Espérame Ay, qué medio auto hermano Aunque me gusta más Subaru ¿Ah? Es japonés el auto Sí, pues japonés Al otro lado Si soy re weón Yo Aló mi amor Sí, la escucho ¿Cómo estás? Bien ¿Y tú? Bien mi amor ¿Por dónde andas? ¿Para ir para hacer a buscarle al tiro? ¿En GC? GC A ver Pues para allá Estoy acá afuera Estoy acá afuera ¿Dónde? ¿Qué más te GC? ¿Qué es la caseta de entrada? La caseta Ah, la veo La veo Vamos Súbase ¿Cómo ha estado? Mi señor Mi, mi, mi Mi No, por el otro lado Por el otro lado Sí, japonés La auto Por mi amor De la guantera ¿Cómo estáis? Bien mi amor ¿Y tú? Puche su madre Estoy Pero chicle Te escucho así como un robot ¿Por qué? Por internet Ah, ¿eres tú? ¿O soy yo? Sí, soy yo Ah, ya No, soy yo Oiga mi amor Más rato tenemos que trabajar Parece que tenemos que ir Todas las 10 ¿Eso me dijeron a mí? ¿De verdad? ¿Quieres dinero? Sí Sí, mi amor Buenísimo Carabina Puta madre Tengo de todo ¿Cómo ha estado mi amor? Buenísimo Buenísimo Puta que está Comunicativa Sí, pero es que entiendo Si te escucho como robot Estoy adivinando Lo que está diciendo Ah, puya A ver A ver De pelo Al tiro El E8 está súper roto Tenéis que ir puro probable Igual Pero ¿Cómo? ¿Volvió a estar roto? Porque antes no estaba roto Poco A ver Ahí A ver Eh Pelo Creo que No Esta Sacamos este Ahí Vamos con este Pero vámonos Con un color exótico A ver Yo diría Como un rosado Y si le metemos un rosado Igual me veo bien Me veo fachita ¿Sí o no? ¿Sí o no? Ahí Le meto el medio coarte Buen Hola Lesslie ¿Cómo estáis? Qué coarte hermano Rosado ¿Sí o no? Igual le meto Le meto con cortecita ahí Fuera Buen Y un naranjo A lo maldito ¿El naranjo cuál está bueno? Ah pero este lo tiene mi hermana Mi hermana ¿Qué color no tiene nadie así? Un amarillo Amarillo Full amarillo No Es como una rusa oxigenada esta Este Este ¿Cómo está este? Con un ruido raro Mejor rojo Azul Desgraciado Ah verdad El rubor Rubor No No me voy a dar así Pues weón No ¿Cuál era weón? Este 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 Aunque este está bueno igual Pero yo metería un poquito de ese El tema es que el rubor Tendría que meterle un colorcito Así como Ay Si hacemos una agua exótica en la cabeza ¿Eh? Una agua rosada Y un rosado y rosado A ver Rosado y rosado No No es el mismo color Pobre Ahí Ahí No Este Ahí Oh es que bueno Azul Es que azul Azul puede ser A ver Azul Ahí Pero parezco weón Pues weón No No me gusta mucho No me gusta nada mucho No No Ni cagando ¿Verdad? Ni cagando Weón Puta madre A ver ¿Qué hacemos? ¿Qué color le metemos? ¿Y un morado? ¿Lopati Maldonado? Ahí Oye El morado igual que acá Pero lo ha tragado de otro color Yo creo que Le puedo meter un moradito Un moradito igual está bonito Celeste y combina con la de Argentina Es que voy a ir con la de Guazzo Wey Te veo un pitú Te veo un pitú Eres ¿Cómo estás hermanito? Ve más pelo Como la Julieta Pero es que Es que Cabro Este pelo Este Miren A ver No chucha Me equivocé Este Esos ustedes dicen No Más oscuro Tipo como que sea Ahí ¿O no? O más oscuro A ver Tiene que ser un Negro No Tiene que ser un rojo Rojo con negro Ahí ¿Y tu hija nueva? Uh No fui a adoptar a mi hija nueva Wey Pero ¿Será que la adoptamos o no? No Yo creo que Tenemos que tirarle a un color A ver Es que está ahí Y sin cabrón Ahí está Listo Estamos Impecable ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? No creo No creo Hermano Me bugué Mi amor Me bugué ¿Te pido? No A ver Tírame un dale Un barra skin Por favor Eh Se adoptan a la pau Era pau Eh 172 Oh no Me lo tiro yo Qué bueno Ahí está Ahí está A ver Hombre Atuendo Verde No No Parece que tengo que quitear Puta madre Ay Tengo que quitear Concha de su madre Puta Me bugué Wey Nunca me pase Si me vas ahora Es tan feo el color Que ya se buggeó Eh Bueno ¿Vos te has visto en la cara o no? ¿Te has visto en la cara? ¿Qué jugó? Ya no Si ya No caigo nunca más No caigo nunca más en esa A ver ¿Qué tenemos que hacer? Tenemos que hacer varias cosas Primero Vamos a robarnos un flex O alguna wea Así yo creo Y después tenemos evento Evento de OD Así que Igual bien Gracias team Fuera de suscripción hermano Besos gigantes Mis chanchos Muchas gracias Por eso Ocho meses Hola caldita Ocho meses ya Ocho mesecitos Cabro Ocho mesecitos Cambia de atuendo Cabro Yo creo que No sé si cambiar de atuendo Es que este es el mítico del guapo O me voy a hacer otro de guacito Pero no sé No sé si me queda tan bueno como este Aparte le doy el medio corte Con la cualeta Juan Las cualetas le dan todo el corte A los outfits Sí, sí Esa es la mano de mi outfit Hola pichula loca ¿Cómo estamos? ¿Qué? ¿Qué es evento? Bot No Evento de OD De organizaciones delictuales A eso me refiero Eh Guazo elegante Pero como un guazo elegante No me imagino A ver No me imagino un guazo elegante Pobre Guazo elegante Así Así corte Oh Ahí está Ahí está Camisita abajo Oh Ya listo A ver La tengo en mi cabeza La tengo en mi cabeza Como un Terno blanco Terno blanco Camisa De cuadrado Pantalones Estamos Yo creo que estamos Una guapilla Yo creo que eso está buena No te veo No te veo La noche entera Lo tenía en la cabeza Guazo elegante Con chamante Y camisa cuadrille A ver A ver Vamos a ver ¿Me escuchas? Si Ahora si la escucho A ver Primero Vamos Mi amor Ayúdame a hacerme un outfit Un outfit ¿Para qué? En específico Para Mi amor Eh Borrase un poquitito Para el lado Se le he letado Con la led A ver Espérame Primero Siento yo Que tiene que ser Una camis Un Que quiero hacer Como una vestimenta Mía mi amor Pero elegante Así mira ¿Ve? ¿Como un guazo elegante? Si guazo elegante A ver Oye pero hay Un Un Terno Que queda más Costadito Pero es que Primero quiero Quiero pillar la de abajo Después veo la de arriba Ay dale dale A ver Tengo que pierde Tiene que haber una camisita Así como un cuadrille Media cuadrille No sé Algo así A ver Es que pueden ser estas O no Mira estas Estas de guazo Pero creo que hay otra ¿No hay una blanca? Es que estas son formales Esta Esa Ahí estamos Ah Impecable Impecable A ver Ya esta es la Parece 171 171 Tenemos que Pillar otra Espérate Voy a meterle más Bombo Si aquí está A ver Ya tenemos que pillar Una Una chaqueta Ahora El auto Cámbiate los zapatos Pero los zapatos Le dan todo el corte Pues cabro Como la voy a andar Cambiando A ver De borrachera Puta la wea Está difícil Está difícil La wea Pero yo creo que un ternito Un ternito ¿Lo hacemos ternito blanco nomás o no? Que sabéis que faltan ítems de guazo aquí weón Debería haberme hecho un ítem de guazo Como ropa solamente de guazo ¿Sí o no? Eso me faltó weón Porque 171 era la Esa porque Esa va a parecer que es la única que me queda O sea que La única que queda bien Con esta camisa Pareciera Por ejemplo esta Está toda bugeada ¿Viste? Se bugea No puedo ocupar esa Creo que va a ocupar la 171 nomás Aunque parezco Parezco cualquier wea En todo caso 171 Listo Ahí Ah no pero Dime que le puedo cambiar el color Bien Bien No sé No me tinca Sácate los zapatos Vamos a montar la del bullita Y listo Esa buena Esa buena Hermanito Esa re buena Pero no sé Cabrón A ver Es que podemos cambiar Es que mira yo O sea Igualando fallita ¿Cómo ando ahí mi amor? No puedo andar vestido así No Está mucho Espera Le voy a cambiar la chupaya Tengo que hacer la chupaya recta A ver ¿Esa era? No mira esa Esta era La Esta Puta que me he visto bien Por la chucha Vamos No Qué asco No puedo andar así Que vergüenza No No me da vergüenza Hola chucha Ya Vamos Te voy a llamar a mi papá Ya dale A ver Uy perdón si no hablo mucho Pero es que de verdad no ¿Qué fue ahí hijo Todo bien ¿Y tú? ¿Alo? ¿Soltero y yo? ¿Cómo que soltero? ¿Me voy a casar? Por viejo de mierda No pero No ¿Qué te pasó? No No Yo no estoy soltero Yo Yo estoy casado ¿Con qué te has casado? ¿Cuándo te casaste? Mentiroso No Es que yo 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 me casé por el civil Hijo No le conté a nadie Ah Te casaste Mentirosillo ¿Ah? ¿Cómo? Mentirosillo Oye Oh Conchesu Mario ¿Dónde estáis? La mierda Fuera Jece Estoy yo Pero Ah Entonces Puta yo estoy en la casa ¿Estáis en la casa? Pero vamos a robarnos algo Ya Llámame Y mira Hátenme un llamado Al 159 Me encanta Este número Listo ¿Cómo? 1,5,9 Listo 1,5,9 1,5,9 A ver 3 Listo Hola viejo Oh ¿Cómo estoy de la ¿Cómo estoy de pinta? ¿Y yo cómo estoy? Yo te veo Táctico Táctico Oh Como me escucho Media Me Mira No Parece que estaba Para la caga Estaba para la caga No Tópece Pero Pero Un alca Toda Mitiniti Distain Toda Hijita Toda 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 Ya 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 Espérate Espérate Es que tengo mucho dinero Aquí adentro Yo ¿Cuánto? Tengo mucho dinero ¿Cuánto? ¿Cuánto es mucho para ti? No tengo como 20 mil millones A ver Claire ¿Y por qué no me doy dos palitos? Sapo Concha Toma Que olla Que olla ¿Estáis bien? Yo te voy a parar ¿Estáis bien hermano? No Estamos bien hermano Juan Yo no soy tu hermano Juan El único hermano que tengo Son mi hermano Pero Pero Calma Que bueno No No Conche Su madre Yo tengo solo hermano En la iglesia Yo tengo hermano En la iglesia Nomás Weón Para Que mierda ¿Cómo estamos jefe? Bien Oye ¿Cómo? Oye ¿Sabes lo que puedo hacer? ¿Sí? ¿También o no? Sí Estamos bien Muchas gracias hermanito Muchas gracias No estamos bien Estamos en peque Nunca habíamos estado mejor Oye Tenemos Acuérdate Tenemos que ir a eso Sí ¿Pero cuánto que ha? Ah Creo que no Vamos a alcanzar Mi Sancho Yo creo que sí Igual lo hacemos cortito Y nos vamos Para el resto de camino Vamos 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 Entonces Vamos Chao Chao jefe Oye Con esta Arrancamos Pero Y Si Bueno Para eso Oye ¿Qué corte le doy yo Con esta vestimentación O no Súbete 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 Déjate De decirme Cojo concha De tu madre Servicio jefe Ya Tírate la zapa Nomás Tírate ¿Cómo que le decís jefe We Me dijo Cojo Pero si Con we A caminar Y po We Pero si yo Tengo un problema En la carrera No es que yo Me ando haciendo El we De Ah Te hicieron Te hicieron Cagar Me dieron Duro Noche No No Oye ¿Sabéis robar esta cuestión o no? Tengo que contarle que me encanta la U ahora Juego valor rolao ¿Cómo eso? ¿Te gusta la U? Listo Sáquenle clip a esa wea por favor ¿Cómo de ir y estar llorando wea? ¿Está bien? Esta Amo Nueve Te paso por la raja viejo Oye Podí Ya Yo hago el porrito Dale Yo estoy poniéndome máscara Dos Dos Seis Listo Perfecto Espera Te voy a subir la historia que no la he subido Seis tu ¿Por qué se ve así wea? ¿Será por la Ahí o no? Prendí Ya Ahora si Ahora si cabrón Sacaste la plata del auto Si Si la saqué toda Estoy increíble ahora Estoy increíble Y vestido tú de negro, ¿cierto? Eh sí, de negro Oye, que wea, no No me limpio la wea A ver, ahí, ahí 150 Y esto A ver Clarín Dos No es Listo ¿Estoy llorando con carabina? ¿Se puede hacer que está bueno con carabina, no? No, por mis ha hecho ¿Cómo andar con carabina, po? Oh, pero sí Está pura pistola, no más, po, hombre ¿Te va a hacer la pistola? Sí, tengo, sí, tengo Ah, tení, de verdad ¡Hueón, en cinco minutos! ¿Cómo que en cinco minutos, weón? Cinco minutos, weón Conchito, madre Ya vamos, weón No, hay ¿Cómo que en cinco minutos, viejo de mierda? Está ahí alucinando ya Bien ¡Hueón, me están, me están Tuve como una visión aquí Me están diciendo ¿Cómo somos tan inconscientes de robarnos un fleca Con el evento en cinco minutos? Oye, que, oye Si no íbamos presos Imagínate, culiao Va a comer Igual podíamos llamar a gente Y pa, 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 ¿o no? ¿Cómo? ¿Tú lo tiraste la zapo ya o no? No, no, no lo estaba creando Ah, estamos listos, estamos listos Le estaba avisándolo a la señora Pa' que llamara Cague, cague Conchito, madre, loco ¿Qué paja, weón? ¡Ay, weón! Tengo que eliminar el caché El caché Weón, si te voy a ayudar Me supe de tres días Porque me agarré a combo Con un weón ¿Por qué te agarraste a combo ayer, weón? ¿Qué guantáis haciendo en el colegio? ¿Vas a estudiar, weón? Puta, la verdad Más encima se cagan de la relliza ustedes, weón Se ríen de mis desgracias Los conchas de tu madre Hubieses probado el M8 Pero el M8 lo tengo, ¿no? ¿Jugas FIFA? Sí, juego FIFA, hermano De hecho, yo creo que Vegetar ¿Van a jugar FIFA o no? Volamos a ir para allá más rato Pero Tengo que Terminar el evento, sí, weón Vamos a jugar unos clubes Sí, rígase lo más, weón Pese de dos millones te estafaron Hermano, si esta weón Porque, no sé, weón Después de la tía y media Ah, bueno, bueno, bueno Me parece Puta, esta wea canción Me tiene chato, weón Me tiene chato ¿Tiene el FC-24? Sí, vos cabros Suscribe, pero en directo Ahí puedo meterle unos clubes Pro, weón Lo tiene negro con azul Hola, Ren, ¿cómo estás? Ah, sí, el M8 Ese es más águila, weón Ese me gustaba Pero ya lo nerfearon Yo no sé por qué me dicen Yo no sé por qué me dicen Que está abrigio ¿Aquí en el diva está abrigio? Oye, guazo Me pequé con un loco Que se comió Oye, guazo Hoy me pequé con un loco Que se me comió Que me comió a la mina Y lo bueno es que gané Ah, conche de su madre ¿Se la comió nomás? O, o, ahí Pues ahí Voy a no decirlo Para no faltarte el respeto Pero ahí Se la filó Por decirlo Perdón que lo diga Una pregunta nomás Una pregunta Pero para saber nomás Para saber bien el contexto Si, no, entonces ahí La culpa no la tiene el weón, ¿eh? La culpa no la tiene nada el weón Ganaste Ganaste unos cachos Pero es que tengo que saber el contexto Si me sacaste la chucha por un beso La culpa no es de lo weón En todo caso, ¿ah? A ver ¿Qué de...? Ah, ya está, ya está Vamos, corramos para allá nomás Eh Claro, Nico Es verdad Soy ultra bueno ¿Qué? Mentira Si le pega Le pega 25 tiros Y hace uno No Mi amor La arreglo Mi amor Teremos Ayer te carré Oye, yo carré el equipo ¿Cómo estáis, mi amor? Bien, me voy a pasar Va a pasar Ven, ven, weón Ven, corra al auto ¿Cómo está, mi bandilla? Yo me estaba creyendo ese cono, weón ¿Cómo es ese...? Ah, weón, au ¿Cómo? Porque, pero si yo estaba Saco de wea Me odio la cabeza El mejor refuerzo es yo Como está mi bandilla preferida ¿Qué? ¿Mi bandilla preferida, dije? ¿Qué va? ¿Qué pasó? Parece que a uno le van a pegar Mi amor Uy, yo pensaba que ya se puso Uy, igual, weón Vamos ¿Qué pasó, mi bandilla? ¿Qué pasó, mi bandilla? Mi bandilla Está rica, mi amor ¿Me puedes marcar, por ti? Mi amor, está rica, mi amor Ya, por la culpa Ahí está, ahí está ¿Por qué no le puede decir eso? ¿Por qué decir bandilla, weón? ¿Por qué bandilla? No, el otro día Y el otro día dijo que a él le gustaba la bandilla Y caché que nunca se muere la Chanel Y dijo, no, es que esa es bandilla Dijo Mira, mira, mira ¿Qué te gusta la Chanel, hijo? ¿Cómo me va a gustar la Chanel? Ay, ¿para qué nos subimos? ¿Nos vamos a matar aquí? ¡Ay, qué activo, weón! ¡Oye, qué te arreglas rápido! En las autos No me hago responsable de la estupidez de que dice este hombre, la verdad No, no, no Yo, ya, mi amor Increíble, ¿cómo va a decir que es una bandilla? ¡Ey, increíble! No, estáis muy mal, weón No, 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 no Si no me refería a la Chanel ¿Cómo hace una... ¡Oye, auto, culián! Ay, ya, si el auto no tiene culpa Si tiene mi auto, mi amor Pero, ¿qué te arreglas nervioso? No le voy a decir nada No voy a decir nada No, yo no se apunta, no No, porque le digo más que le digáis bandilla, pues, weón Pero si yo le digo mi bandilla, mi flaquita, pues O sea, que le decís bandilla a todas ¿Cómo le voy a andar diciendo bandilla? No, mentira, mentira Oye, son mal hablados, mi amor ¿Cuánto yo le he tratado mal? No, no, yo no ¿Cómo es eso? ¿Ah? ¿Cómo es eso de qué? ¿Cuánto yo le he tratado mal? Te he dicho sobrenombres malos No, cambia amorcito, mi princesa, mi bandilla Mi yegua, pero nada más que eso ¿Qué pasa hoy? Eh, o hay eventos de hermanito Te valieron por cheating No sé Con esa niña, ya me carga que me digáis eso ¿Qué fue yo? ¡Ah, y tú! ¡Uy! ¡Seinox! Legal No debería volver a decirlo así nunca más ¿Eres tú? Yo pensé que tenías de acercar a saludar, Puy Indy, por qué vete acercarte Lo que falla, hermana, estaba ahí Se la deje entera fácil, por weón No, poramos, que haga nomás, porque si no voy a chogarte o puedo Mi amor, vamos, buscar, amita Tengo que cambiar pero si me gusta por mi amor que quieres que haga chicos se van a cambiar ropa si voy a ver el tiro ya ya ya, ya ya, armamento de alto calibre chicos vale, gracias vamos nomas radio, si, si, tranquilo, tranquilo, vamos a meterle corte nomas mi amor, estamos listos estamos listos, sacamelo polera ¿como? nunca llegué tan lejos ay, ay, ay ay, ay, ya estoy nervioso mi amor a ver mi amor, la dejamos para después no, si era broma ay, concha de su madre, como juegan con mis sentimientos concha de su madre, concha de su madre nooo, si eso no se hace no se porque acá me bulleo, es que me puedes pasar el horno claro, claro yo iba a decir luego, pero mejor no voy a tener unas 1600 balas 16.000 balas ahí 1600 balas, ahí, listo y eh, 3 chalecos listo estamos como es tan lejos, ya mi amor, tome tiene tiene una carabina 800 balas y 2 chalecos hola hermanita hola hermanita, hola preciosa hola ¿cómo estás? ¿cómo estás? bien muy bien aquí estamos, todo bien, contento porque va a tener un hijo contento, contento ¿eh? mentira ah, pero hermana, ya vienen camino qué mentiroso está procesando te lo juro vienen camino están mis testículos son 3 chalecos 3 chalecos bueno me doy un chaleco oh no, no, no me voy a sacar de aquí nomás bueno, ¿qué opinas? que te va a seguir estoy yendo al lado puta hermano es un proceso todo, todo ya amor ese pelito ¿ah? ¿y ese pelo? aquí no mi amor si nuestro hijo va a hacer el pelo rojo oye mi amor ¿sabes qué? yo creo que yo creo que va a ser niño mi amor ¿qué vamos a decir con el cabilán? ¿por qué crees que va a ser niño? no sé creo que va a ser niño oye ¿qué vamos a decir con el cabilán si nuestro hijo sale con pelo? va a querer que ha adoptado pero es que no ha adoptado ¿por qué vamos a hacer? ¿estás segura que no ha adoptado? mi amor es mío ¿me está igual? ya nunca me estoy preguntando esa weá ¿por qué? es una pregunta válida hazte teladera ay no mi amor me está ¿qué pasa si el cabilán no es mi hijo? ¿cómo no va a ser tu hijo? por dios ahora cagaste ya no te voy a dar otro paquendito yo me muero yo me muero no sé no sé tócate el hoyo mierda ¿no? ¿no? vamos vamos voy a la tarde vamos se va vayan en el 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 vamos ahí live ya fíjale fíjale listo estamos estamos listo no puede no podía ya vos manejas ah yo manejo Conche, su madre La Walden es conducora a cantar Verdad, verdad, verdad Se creía ganar un TELA Oye, ¿Para dónde vamos ahora? Oye, las meias luces altas Es lo más en el TELA ¿Cómo? ¿Qué pasó? Te engañó la cara y gomba Compañero, la mea La mea vola Me ha tomado el cielo de Jairo, ¿verdad? Ooooo ¿Cómo es? ¿Cómo? ¿Y qué igual están hablando? No tengo idea Ooooo ¿Quién es la vieja, la vieja a tu abuela? ¿Qué pasa, el look pipeño al viejo? Aaaaaaaaa Oye, dejen de decir esa hueá, a mí no me gusta el pipeño hueón Te encanta Dice Chichetomare Yo estoy en radio Yo estoy en radio ¿Me ha muerto en la radio? No creo Sí, sí estoy ¡Vamos en la radio! Vol bajo volumen Vol bajo volumen Vol quince Ahí, para no escuchar a nadie Yo ya tengo toda la info ya ¿Qué pasó? ¿De qué? Sí, hermano Ya, lo que pasa chico es que van a soltar información sobre tres camiones los cuales tenemos que interceptar Y después Y después ¿Se te cortó, primo? ¿Se te cortó? ¿Se te cortó? Ahora sí, ¿me escuchan? Ahora sí, primero Lo que pasa es que tenemos que ir interceptar uno de tres camiones Y del que lleve el camión Se diste en rastreado, ubicado, hasta el lugar donde tenemos la... ¡Ya! ¡Ya! ¡Eso! ¿Me entiendan o no? ¿Qué hermana? No sé eso, chico ¡Dale! Oye, mi hermana, ¿qué le pasó? Oh, hermano, va a tirar ese encuentro de leve ¿Cómo que hermana? Tienes tres hermanas, ¿cuál de todas? Mi favorita, put... La bola cae aquí Ya, linda Usted, pues, hermanita, usted, usted Usted, pues, ha dicho lo mismo Te están escuchando acá al lado, ¿eh? Claro Palomitos, usted es mi favorita, no la... no... no la... no la desafía, ¿ya? Usted es mi favorita ¡Estoy aquí! ¡Estamos las dos aquí! ¡Malfarido! ¡Malfarido! ¡Era broma! 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 Después hablamos A por hablar con cada una de ustedes O sea, con cada una de ustedes ¡Si, pues! ¡Echa la volada! No, yo no le... Yo nunca le he metido a mi hermana mal hablado Nunca No, 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 no No, Memi Va a decir, va a decir A ver O sea, no Mentemos Mira, viste Mira, urgente me dice, mira la wea que me manda Mira la wea que me manda Lo voy a poner en cámara completa Para que vean la wea que me manda Mira Mira, no, si me manda una estupidez Mira ¿Cuánto fucking pagan? Que weón Que weón Payazo, payazo Mándame tu dirección Sí, claro Una wea que me manda ¿De dónde? Vale, vale, vale Shakiro, cabro Yapo, parame, ¿qué pasa con los fifa? Toda esa Yapo Te meo Yapo, esa Yapo Hermano, yo quiero jugar un fifa Yo quiero jugar un fifa Bueno, la invitación no la había pasado ya Pero todavía tenemos el fifa Pues, no es pro toda esa ¿Qué es pro? ¿Qué es pro? Como 24, supongo Como 24 No, po ¿Cuántos son en el equipo completo? No, po Hijo, weón Del fifa 24 Ah, obvio Pues mi chanchito Obvio, wey Lo compraste en Estina Argentina Está mucho más barato No, wey Sí, está 26 mil ahí, papito Ah, no, wey Me gasté 70 lucas, weón No No ¿Estáis weando? Weón, está 26 mil full con VPN Y ahora tenís que crearte la cuenta con VPN Y punto, nada más Ah, pero tengo que meterle otra cuenta Ah, pero ya tengo una Pues no Pero si es crear una, nada más Pero, ¿pa qué levantar el humor? Mira, mira, mira La muerte es bonita Bueno, bueno, asistí a mí Seguí a insistir en la prueba del libro Y no sabía que era buena Bueno, Saúl Vos soy maldito Buenas, Walito ¿Cómo estamos? Al Walito igual le ganemos Oye, oye, SH Al Walito igual le ganemos Pregúntale cuánto le metí Cinco me pone Ahora, vos otra esquina Me voy a comprar Y te voy a pasar a arte, weón Ya, te voy a mandar a comprar Para la esquina, tío Ya, ya, dale 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 Oye, van, pone ¿Puedo irse a Chileano? Está verdad Paloma Ubalo, no vas a decir que es mentira, weón Walito, no vas a decir que es mentira Viejo Lleva el alto y bajo, ¿verdad? Sí, sí Pero cara de jupi es mal ¿Qué te pasó? Alto y bajo Vale, cállate No llevo escopeta yo Alto y bajo, po No llevo escopeta Yo llevo... Yo llevo carabina especial y pistola Ah, yo llevo igual Cabe mi peca esto, ché Yo tengo mil balas y Llevo alto y bajo ¿Cuánto tienen? Mil balas Ay, vengo Pero no la saqué de ahí A mí me la regalaron Ah, ya O se sientan tengo yo ¿Por qué te decís con casco, no? Y decir mil balas y 10 mil igual Sí, pero son doscientas más, po Guadán Buenas, Alonso, ¿cómo estás, hermanito? ¿Todo bien? Doscientos con doscientos no hago nada, po ¿Qué tal de mierda? Doscientos con doscientos Son cuatro cargadores Mira, ¿querís colocarle esquina a la carabina? Igual, es que es un... ¿Qué hay el veintisiete? ¿Qué hay el veintisiete? ¿Qué cosa, carita de weón? Carita de weón En la guantera Tú metes la mano La introduces hasta adentro Saca la skin Y colocan la skin en la carabina A ver No tengo que ir con otras personas No sé a qué de... Ah A ver Vale Linda, 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 linda Me falta el de tambor, sí Me falta el de tambor Yo, yo creo que falta Warton, papito ¿Warton? No, pero es que le doy clase en esta huella Oye, hay algún juego que no les de clase, cabrón Así, fuera hueveo En el FIFA Vos en el FIFA no da clase No, el FIFA te doy un baile Te doy un baile, loco Un baile te doy Ya, pues ya Este juego, oye Bueno, entonces que Te voy a mandar a comprar pan Ante la señora María Lo voy a subir Y lo voy a subir así Y lo voy a colocar Ya Ya Pregúntale al Caco Pregúntale al Caco ¿Cuánto que o? ¿Cuánto que o? Papito Apagó el play 6-0 le gané ¡Caco! Esperen un poquito Esperen un poquito ¡Caco! No le voy a ir Meter 6-0 No, pero Se está jugando Con la pata No, pero es que Pasó algo Usted estaba ganando Las monedas divinas ¿Con quién? ¿Con quién? Con el viking Y le estaba ganándole 2-0 creo Llegué Y empate Perdóname, flaco Perdóname, flaco Maestro Jefe El viejo ¿Qué me dijo? ¿Qué me dijo? ¿Qué venimos a hacer acá? No sé Comprar Ahora a las 10 la cuestión o no? Si dicen no hermanito no uso Agua y pam Agua y pam Mira ese Me quería chocar Me quería chocar ¿Qué pasa? Andes con los nantes más tarde o no viejo? Soy yo Estoy manejando Le veo toda la cabeza Hablanca al viejo Oye weón Si esta weón maneja Maneja al otro Es japonés Es japonés A los solados Sí, pues mi chanchito Viste, mira Yo te puedo sacar el dedo Weón, mira Chúbatelo weón El dolor de sus pedos Papito Hacer como Una bolita así con la mano Y después para allá Ay no Ya me quiero cambiar de auto O mejor Meterse abajo La sábana Cagarte Y es que Olorarlo O hacer la ola Con la sábana Mucho mejor Hacer la ola ¿Cuál es mejor? ¿Cuál es mejor? Tenís que Tenís que Tienes ganas De hacer caca Ahí lo salen Más de hondo Eso me viene Con olorcito a cacao Primo, primo Qué rico Yo estoy nueve Y eso sí Ahí me sale Con caldo Acuérdate Por eso Su chalecato Pan frío Tengo Tuki 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 ¿Y qué hace? ¿Juguito ahí? ¿Qué? Me da Como costa ¿Qué todo eso? Vamos 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 Uy Estado de la libertad ¿Estado de la libertad? ¿Qué? Sí Si Mantó como un emoji Un emoji ¿Cierto? ¿Cómo te dicen esas cosas? Acuérdense Que para poder Robar estas cosas Tenemos que tenerlos por dentro Correspondientes Y hay que no ser ubicados Conseguimos a las cosas Donde también Perfecto Uy, qué bueno este auto Bien Se está poniendo las pilas En el cago Sí, por fin A buenas horas Le dije yo A buenas horas Sí We Se alegro Pero tranquilo No voy a agobarlo Porque si chocamos Estupendo Sí, afirmativo Estupendo Mira, mira Cómo lo paso Mira, cómo lo paso Ese camión Ya lo pasamos Encontramos uno Dale, dale, dale Saquen armas Saquen armas Todas las weas Ya, estoy Tata, no disparís Porque así no me vais a matar ¿De verdad? Sí Me van a llegar las malas A ver, pero Probemos Probemos A ver Tranquilo Tranquilo Si nos vamos ¿Lo dio? No, no, no La zapa Ya estamos en norte ¿Le dolió? No, creo que no me dolió A ver, hijita Llegaron más gente Ay, 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 hijita Tiene que frenar Tómenlo, tómenlo Tómenlo con carabinito Ya, dispárenle al auto Cuidado, cuidado Cuidado, cuidado Cuidado, cuidado Cuidado, cuidado Cuidado Deja que se vayan Deja que se vayan Voy Pero los podemos pillar Los civiles Nos están apuntando Sí Vamos a robar esto Vamos a robar esto Piden saludos Piden saludos Piden saludos Ya, y el de robo El de abatir Ya voy con el de abatir No, eh Nos están apuntando No, ya, pues Están tirando No Chito mal, el chaleco Pues indio Cabrón, no me voy a poner chaleco No me voy a poner chaleco No me voy a poner chaleco Estoy a nada Estoy a nada de bebida Por favor, cuidado ¿Dónde está mi chaleco? ¡Güeyón! Ahí está Mate otro, mate otro Abatieron a uno Dale Parando, toma miel El auto Mara, life is safe Gana, correnme hoy Uh, casi loco Ya quiero, ya quiero Ya quiero Me voy llevando el camión Me voy llevando el camión Nos vais a quitar Nos vais a quitar la cobertura Nos vais a quitar la cobertura Párate, párate, párate Párate, mierda Párate, párate, párate Bájate al tiro Primo, me corren derecha Me corren derecha Ojo Yo me aseguro ¡Tómame, tómame! ¡Pero espérate, mierda! ¡Vámonos en el otro! ¡Vámonos en el otro! ¡Lo tomo, lo tomo! ¡Pero espérate, espérame, espérame! ¡Dale, dale, dale! ¡Vinemos, vinemos! ¡Súbase, súbase! ¡Pero weón! No, estamos cagados Estamos cagados Ay, no cague Cague No, hermano, es imposible, hermano Pero es que, ¿saben qué? ¡No puede ser esta weá, weón! ¡Ay, qué loco que venga a todas las O.D. para arriba! ¡Pero weón! ¡Puta madre, weón! Comió Camión, se murió el motor ¡Ah, cagó el camión! ¡Con razón! ¡Estábamos entero listos ahí, po! ¡Ah, pero nos encerraron entre dos aquí! ¡Ah, estamos cagados! ¡Puta la weá, weón! ¡Ay, la pura zorra! Todo descoordinado ¡No, esta weá no funcionó, cabrón! ¡Esta weá no funcionó, weón! ¡Va a volar, weón! ¿Está ocupando francotirador? ¡Cuidado! ¿Cómo que no funcionaba, weón? ¿Cómo que no funcionaba? No creemos, cabro A ver, esperamos que el otro camión llegue bien Pero, weón ¿Cómo no va a funcionar si se juega el régimen? O sea, nos acaban de cagar ¿Quién fue que se subió el camión, weón? Bueno, ¿quedan ahí más? No sé, no, 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 el auto ¡Glutus, cuen del auto! ¿Aquí tiene chico? ¿Cuál es chico? ¡Ay, sí, weón! ¿Se pusieron free car? No tengo idea ¿Qué, cómo morimos todos? ¿Cómo morimos todos, weón? ¿Es que me he tirado humo? No, creo que le hayan puesto fix car O en volar, sí, weón ¡Ah, esto es tan vivo! No, y eso que ni llegaban los pacos todavía, weón ¡Bueno, weón, Nico! ¿Cómo estás, hermanito? Bueno, es que me de repente dejó de tirar humo Además le voy a decir ¡Ah, pero quizás está bien! Porque es para que se lo lleven, weón Es que te veo, come Es que con este equipo, cabro ¿Cuántos maté? ¡Mate como cinco, weón! ¡Los otros pillaron! ¡Mate cinco! Es una cosa impresionante ¡Ya, pero ¿cuándo nos agarramos balazos? ¿Cuándo nos agarramos balazos, no sé, Ruedo? ¡Cero! ¿Cómo que cero, weón? ¡Mate a tres! Pero está, el error no puede escopar fix Tienes que robar la maliquita O quizás se lo robara un viecito, Antonio No sé, ellos no tienen para repararlo, weón Creo que le pegué dos headshots Dos headshots, pegué Y ese otro camión Pero, cabros, tienen que salir de aquí Tienen que irse para que nos revivan, ¿cachai? Después de un minuto se le han revivido Aunque dan camiones en el momento gigante Para el día de mañana ¡Ah! ¡Ah! Esto es solo el momento para la purga de mañana Realizamos un viejito para los balazos, weón Sí, weón, mis chanchas Y yo soy de entero, weón Después de estarmos ponidos a ir a robar O ir a robar una huejadita Y de ahí vamos a... ¿Cómo se llama? Al... 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 Al visitar los clubes pro Entonces tiene un cambio, creo Buena, 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 hermano Buena A ver Espera, vamos a ver Vamos a ver, vamos a ver A ver ¿Qué... ¿Qué tenemos? ¿Qué tenemos? ¿Qué tenemos? Está muerto ¿Quién... ¿Quién está en directo? ¿Quién está en directo? A ver Este viejo también está muerto, weón Estamos todos muertos, cabrón Estamos todos muertos, weón Mira el tiroteo de arriba No, así ya no hay ni tiroteo, weón No, así ya se fueron todos Yo creo que ya nos van a revivir, ya, weón ¿Escuchaste Ando del Jere? A ver, escuchamos el tiro Ando, del Jere A ver No están a reír Ando Ando ¿Preguntas para que hay un camión por la costa o este? Ya, pero revivando el tiro, weón Para ir a ese A ver, ¿cómo anda el temita? ¡Mataste a 10! Haces fleca Si vamos a hacer flequita No te va a gustar Puta, no sé, hermano El Jere Clinton igual está sacando buenos temas En bolas sí me gusta En bolas sí me gusta A partir no me gustó ¿Se escucha o no? ¿Va a transmitir el FIFA? Sí Cabros, ¿qué opinas de que me quiera un canal secundario Y transmita toda la otra hueá que no juega acá? Igual podría ser más de stream Porque yo muchas veces quiero participar Quiero, o sea, quiero transmitir alguna hueá Que no sea rol Y no transmito Porque ¿Sí? No me gusta la canción, hermano ¿Sí? Ya Nos vamos a tener otro canal Tengo que ir a la base nomás Pero la neta no me gusta pa' nada, hermano No me gusta pa' nada O sea, este no lo vamos a abandonar Obviamente, este va a seguir igual ¿Mañana veis los huecas? Buena, mi chanchito Bien, pues tiene que darle color nomás Darle honores al guacito nomás Y nunca usarte kick Nunca usé kick, hermano ¿Pero pa' quién kick, hermano? No entiendo No Ocupemos otro secundario de Twitch Que saquemos partner Hay que sacarle partner al tiro nomás Que sea de parada ¿Cómo le podemos poner ya al canal secundario? Si te admiten FIFA me suscribo Sí, hermanito Voy a transmitir FIFA Warzone de todo Lo que no juego aquí Lo voy a transmitir en el otro IRL, hermano Toda esa hueá Parabensito Parabens Parabens Ese evento de sí Deberían revivirnos así Poner Lucky Drone y Arjere Claim No, me voy a poner Parabens Pues hueá Parezco hueoncita con esta hueá ¿Cómo puedo poner Parabens? Parabens Kik no tiene anuncio Para chill Para chill Ojo, para chill El waso que ahí El waso 777 Para el bot No, eso es para lo peor Para el 2-2 Siempre su de la CNMG No sé Si no hicieron AMG Shakiro Y veces por el Como era Como dijo Puta No alcancé a leer Weon Nyatavens ¿Por qué Nyatavens? Weon Parabens Games Parabens 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 A ver Aprovechando Me voy a pagar la pizza Eh, no Sirkazoo Oye Sirkazoo Oye Sirkazoo No soy chanta Weon No soy chanta Weon Conto antiguo nombre Es que tengo dos antiguos nombres ByFacer TomFlag ¿Qué más? No sé No sé Weon Después de la captura Weon Sirkazoo No soy tramposo Weon Este es bueno Pero ahí nomás TomFlag Este es bueno Pero tampoco me mató Luis Vence De Luis Miguel Joder Que juega Eh Puede ser Oye ¿Sabéis qué es lo que me pasa con el Pailita? Cuando escucho una canción del Pailita Como que no me gusta tanto Weon Pero después la escucho de nuevo Y me gusta más Wosito Cachón Cachón 23 Y si volvemos a los clips de Watson Hermano Estaría bueno ¿Qué hacemos? ¿Nos deberían revivir? Por Nico ¿Nos deberían hacer los rabios? Para ir de nuevo Si no se van a quedar Si no de Por weon ¿Aló? ¿Qué pasó? Y la bacheta del Lukey con el Pailita No la escuchaba hermano Para de juega a jueguitos Yo pondría Parabéns Live O Paralive Para Gamer No sé Cabro Voy a tener que ver Para Flag Haz más cosas Para canjear con los puntos Eso lo voy a hacer En el otro canal Yo creo En el otro canal Lo voy a hacer Guadaliga En mi colegio de cueca Bien Y grité tu nombre Grité para Ahora No te crees Hermano No te crees Es mentiroso Oye Ya miren Opinen de esto Yo le dije Al CircaZoo Le dije al CircaZoo Tengo que aprender Por ejemplo Jueves Viernes Sábado libre Y domingo Le dije Prendí el jueves Prendí el viernes Le dije El sábado descanso Y prendí Y el domingo Que le dije Que no prendía O sea Que prendía No prendí Porque Porque le había vendido El día anterior Entonces ¿Qué pasó? El gom me dice Que le debo una pizza Apuntaba una pizza Pero yo creo Que canje el día Por otro Anterior Que salió Algo más importante Nomás Es que me tiró Otra hueá En la cuenta Como que tiró Otra hueá Algo así Tiremos Ese Ese Eh Puta Yo creo que nos tienen Que revivir Para ir de nuevo Por hermano Guacito Estótico No Tiene que ser Y si me Parabéns Chill Nomás Ahí está Hay camiones Por todo El mapa Cabros Hay como Muchos Buenas 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 Tres Por chegas Otra Tres Escuchen Tenemos Muchos más camiones Ojo ¿Qué sabe que yo soy? ¿Estamos listos? Vamos Estamos aquí Nos van a traer a todos Espérate Nos van a traer Todos para acá Vamos Ya Valeo Valeo Vamos Súbate ¿Y mi señora? Debe estar a ram Hoy tenemos Dos vidas más Dos vidas más Ya Hay muchos camiones Hay muchos camiones Por todo Por todo El mapa Ya Tenemos que Los que más Podamos Los que más Podamos Porque estas armas Nos sirven para mañana ¿Cómo va a ser Hermanita favorita? No tengo el chaleco Mi hermana favorita Preguntemos por los chalecos Pregunte 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 No más Dos uno Magallanes ¿Qué sucede? Estamos en el evento Dos debo Hermano ¿Vos te viniste de acá? Hermano ¿Vos te viniste de participando? Pejita ¿Qué nombre? Te lo coloco al toque Ah Un canal secundario Hermano Para jugar Club pro De todo ¿Cachai? Para no mezclar Como el contenido principal De este canal Con el otro ¿Cachai? En sentido Apostó lo primero que dijo Y no vale Cambiarlo así cualquiera Pero es que Weón Dije Es que el El Circasume Dijo que Había perdido Solamente porque El día que le dije Que no iba a prender Prendí Weón Juvenil Vencida Este weón Este weón Poto pelado Venc Vegitar Un partido en directo Hermano Un partido en directo O se caga Sparring Un partido en directo Poto pelado El que se gana A la del 71 ¿Cómo? Yo te gané No creo ¿Quieren voucher? No, no es nada de voucher No es nada de voucher Voucher en directo nomás Eso digo yo Veo en el poto Vence Muchas gracias señorita Muchas gracias señorita Estaba pero muy rica ¿Cómo? ¿Cómo? Gracias Oye ¿Dónde está mi polola? Oye Te jodió ¿Cómo? Me jodió ¿Qué falta de ustedes? 207 ¿Cuántos? 207 Y mi polola La julieta La julieta Uy Acá todavía ¿Voy para allá? Mi amor Venga ¿Por dónde estoy yo? Venga Taten de Tener su idea De 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 La Pela o Ya Puedes chocarnos ¿Por qué? Porque Perdimos Cheleco Weón ¿Cómo estamos jefe? 196 ¿Qué falla me gasto? ¿Todo bien? ¿Todo bien? Aquí estamos Todo ready, todo ready, todo pasando ¡Uy! ¿Quién dispara? ¡Viento! Mi amor, súbase Dígame ¿Quieres un regalo de parte mía o no? A ver Bájese A ver, jégate A ver ¿Qué me ha regalado? ¡Oh! ¿Y esta? ¡Pruébelas, amigazo! ¡Vamos, chile, metido! ¡Oh! La mea bola Con esto voy a masacrar a todos como weones Gracias, mi chancho ¡Fantanio, Fantanio! ¡Te metes, chiquita, ya no hay live club! ¡Ya le voy a meter, le voy a meter! ¡Muchas gracias! ¡Dale! ¡Estamos listos, ¿no? ¡Vamos, pues! ¿Qué es la falta? No sé Cabro, alguno de la calle ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Rápido! ¡Yo, yo, yo, yo! ¡Oh! ¡Qué gemonan, weón! ¡El 5! ¿Te metas de ese nomás? ¿Pero van a estar en clubes igualitos ahora o no? ¡Oh! Te crea un modo carrera como jugador llamado Guasito Junior Intenté ponerme en clubes Guasito Junior y no me dejó Me decía Tu nombre puede ser ofensivo para otros jugadores ¡Qué ofensivo, weón! ¡Soy un guazo de mierda! ¡Puele, la esquíntora! ¡La tengo, la tengo! ¡Hola, Marito! ¿Cómo estáis, hermano? ¡Macabeo, Benz! ¡Rofín! ¡Cookie! ¡Ay, a ver, sé que estáis pidiendo Rofín, cookie! ¡Ya! ¡La cultura, mamá! ¡Ah, en la otra arma! ¡No tengo, mamá! ¿Qué pasa? ¡Aquí salimos 10 horas! ¿Qué pasa con lo... ¿Qué pasa? ¿Qué pasa con lo que pasa? Parecen puras minas, putas, que se demora, weón ¡Ya has visto! ¡Vamos! ¡Oh, machista! ¡Qué comentario! ¡Desubicado! ¡Súbase, hermana favorita! ¡Vamos, rápido, tío! ¡Vamos, rápido! El último... El último camión se supone que estaba por la costa Pero ya por la costa ¿Tendrán espacio ahí o no? Ya, vámonos Ah, estamos llenos ya, vámonos ¡Por la costa! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! Espérense ¡Sí, me dejaron a uno, vos! ¡Estámoslo llenos, nosotros! ¡Desigo! ¡Oye, mamá! ¡Deja venir de poco a poco! ¡Estámoslo afuera! ¡Estámoslo afuera! ¡Estámoslo afuera! ¡Vámonos afuera, pues, ¿no? ¡Vámonos! ¡Lo seguimos! ¡La señora está acá, ¿verdad? ¡Sí! ¡Es que somos 14! ¡Mi vida! ¡No, no! ¡Ah, tí sí, está acá, está atrás mío, está acá! ¡O sea, está acá al lado! ¡El rol del señor se hizo ya no se ha hecho! ¡Vámonos afuera! ¡Es de qué tanto drama! ¡WTF! para por favor como por ciento por favor por el carácter la venta el marido de matrimonio pero todos los caminos para que tiene que ir a la ley ah no y la purga es mañana mi sechito oye porque siempre mi x6 es la mas lenta siempre lo mismo tengo puros guatones acá arriba no no eeehsale alo no pasa nada no pasa nada ese es tu abajo ese eres tu ahora pues antes se fueron aqui estan vale vale marque por favor mi xanxito un que viene andando por Zancu barranca ah donde estabamos donde estabamos es donde estabamos es por el lago zancudo vamos para allá o que si por aqui por el lago zancudo aqui esta mira por ahi mira literalmente por ahi si 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 sacudo donde encontramos la otra vez la otra la otra weamos viejo si por ahi mismo es ahi ah que tenes cuidado cabron estamos yendo a buscar a camion ahi 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 s e h ahi ahi no Ah, no me acuerdo también, garg. Por aquí es pu... Sí, pero no te vas a meterse para el lago. No. Vamos a meter al lago, guau. ¿Cómo? Me acuerdo que en ese momento pasaban aquí acá. ¿Dónde están? ¡Un camión! ¡Un camión con nosotros! ¿Dónde? ¿En qué parte? ¡Ven con nosotros! ¡Derecho! ¡Derecho! ¡Estamos! ¡Estamos! ¿Aquí dónde? ¿Ven sin nada? ¿Qué dijeron ven sin nada? Ahí está, ahí está, a la derecha. Ahí está. ¡Ese, ese, ese! ¡El mismo! En equipo. Ya. Listo. ¡Está fumado! ¡Está fumado! ¡Está fumado! ¡Está fumado! ¡Está fumado! Venga para acá, venga para acá, mi niño. Venga, 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 venga. Cuidado con mi hijo. ¡No! ¡Venga, venga, venga, venga! ¡No! ¡Listo, listo, listo, listo! ¡Ya está en la auto! ¡Suban solo! ¡Fuera, fuera! ¡Fuera, fuera! ¡Fuera, fuera! ¡Que el camión vaya a su lado! ¡Que el camión vaya a su lado! ¡Que el camión vaya a su lado! vamos 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 ¿Otro camión? parémoslo 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 vamos vamos parémoslo parémoslo ponle el auto hay que seguirlo hay que seguirlo escuchenme que dos camiones escuchenme que dos camionetas escolten se frenó para allá y dos camionetas dale vamos 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 apuerte 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 pero quiete quieto nos estamos llenos aqui mi chancho vamos weon vamos si tienen problema ya travenlo avisan cuidado 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 no 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 tranquilo si estamos nosotros somos nosotros para para mierda mierda de mierda para donde van ya 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 pelado mirate mirate hasta la punalla pelado de mierda la punalla peladito loco pero vayan colgados en el camion no lo tenemos si 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 yo tengo yo tengo yo tengo yo tengo eso no no No, 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 MITeardo Cuidado, Ya, ya. Me llevo, me llevo el camión, Fernanес. Me llevo, yaoo, listo, yo me llevo el auto ¡Ooooh! ¡Saco de weas! ¡Saco de weas! ¡Cuidado, primo! ¡Me pongo algo! ¡Súbete, mi amor! ¡Súbete, súbete! ¡Súbete, subete! ¡Súbete, subete! ¡Súbete, subete! ¡Me hicieron cagar! ¡Devuélvete, devuélvete! ¡Eso, eso, eso! ¡Devuélvete! ¡Está entre medio, lo! ¡Está entre medio de los arcoños! ¡Vámonos, vámonos, vámonos! ¡Vámonos, vámonos, vámonos! ¡Pero, weonao! ¡Pasa por la de...! ¡Pasa, weón! ¡Chiquillo, weón! ¡Estamos baleados! ¡Nosotros ya vamos por... ¡Hermano, puxémosle! ¡Por la ruta 1! ¡Puxémosle! ¡Devuélvete! ¡Vámonos, vámonos, vámonos! ¡Me llevo el camión nomás! ¿Qué? ¡Alto, blanco! ¿Pero cómo ayudar? ¡No batieron a Chris! ¡Le di una, le di una, le di una! ¡No pueden, no pueden ir! ¡Llegan con nosotros! ¡Ya, mi amor! ¡Aquí, vamos, vamos! ¡Viene, viene, viene un auto, viene un auto! ¡Ojo! ¡Vámonos, la camioneta, la camioneta, la camioneta, la camioneta! ¡Pasa, ayúdenos! ¡Vámonos, llamamos, llamamos! ¡Eh, la persona que va al lado del camion, del conductor, intenta sacar el GPS! ¡Buscarlo por si está por ahí donde estaban sentados! ¡Pelao, buleao! ¡Nos pinchó! ¡Adiós, alstavo, adiós el pelado! ¡Vamos, vamos, 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 vamos! ¡Listo! ¡Cuidado el auto, cuidado el auto acá! ¡Tienes que tirársela por la carretera! ¡Cuidado el auto! ¡No por aquí! ¡No por aquí! ¡Subete, subete viejo, subete! ¡Ya, vamos, vamos! ¡Nos cortan, nos cortan para allá! ¡Sí, aporte, aporte, aporte! ¡Sí, derecho! ¿A dónde hay que llevarlo? Paco, yo creo que tenés que ponerte atrasito del camion ¡Vamos para adelante! ¡Atrás! ¡Porque de atrás también viene aquí! ¡El auto rojo que está allá atrás viene! ¿Está solo el camion? ¡Somos nosotros! ¡Somos nosotros! ¡Sí, el auto rojo entre nosotros! ¡Pero esto hueón no avanza, puhueón! ¡Pero sin camion, puhueón! ¡Hacia mencinera! ¡Acá en mencinera! ¿Cómo está el camion allá? ¡Bien! ¡Vamos! ¿Viste que avanza? ¡Está quieto! ¡Vamos! ¡Vamos, listo! ¡Atrás no viene nadie viejo! ¡Así que dale con confianza! ¡Dale, dale, dale! ¡Hay un auto azul que está mencinera! ¡Cuidado! ¡Oh, me lo llevo nomás! ¡Soy yo! ¡Caco! Si te pasa hu no, nos avisa y voy a ir adelante entonces ¡No se de vuelta! ¡No se de vuelta! ¡Són un auto rojo para allá! ¡Són un auto rojo para allá! ¡Ya! ¡Ok! ¡No, un auto pul! ¡Ok! ¡No, si viejo! ¡Cuidado! ¡Viene uno! ¡Tienes que respetar el calibre! ¿Respetar el calibre de la ciudad? ¿Viene RS63 Planck? R16 blanco Pasó nomás, pasó, pasó, pasó Eso, bien, bien, bien Buena cobertura Acá, acá adelante Nada El GPS, tenía GPS El camión El que va adelante No tienen GPS, tienen que llegar sin GPS al lugar Hay que, hay que sacarle el GPS, creo El copiloto, el copiloto se lo saque, el copiloto se lo saque Ya pases, que yo no sé dónde es Yo sigo Rando el copiloto, vamos nomás Yo te escolto de atrás La batería, bueno Oye, ¿tiramos la zapa del camión o no? Sí, está todo tirado, está todo tirado Buena, 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 buena Ya no viene nadie Creo que la vamos a hacer bien, cabrón Dale viejo, dale, dale, dale Métale, chala, pues weón Si, pero nos falta el emergencia Ay, atrás no viene nada Ay, ay, ay Claro, me da en contexto lo que está pasando Básicamente Básicamente Estamos cubriendo O sea, estamos robando Hay camiones por la ciudad que tenemos que robar Con mucho armamento para mañana Que mañana es la purga, cabrón Derecha, derecha viejo, derecha Oye, pero aquí Los carabineros tienen muchos jefes Con carabineros para los todos ¿Qué pasao? ¿A afuera casino? Chucha Oye viejo, ¿y dónde hay que llevar esta wea? No tengo Pero ¿dónde es? ¿El retorno? ¿Qué perdimos, caco? No sé dónde mierda, Octavio ¿La entrada aquí wea? ¿Por qué hay gente atrada? ¿Qué te perdimos? Yo lo espero acá, lo espero acá ¿Acá dónde? Por la chucha ¿Llega el camión? El camión tiene ubicación así que sigue Ya Viejo, ¿tú tenés la ubicación o no? Ya, listo Buena, buena, buena La purga del fin del cerro Seguirá una nueva versión del GIF ¿Cómo te lo respondo, hermano? ¿Cómo te lo respondo? Sin decirte nada Con eso te dije todo Con eso te dije todo Ojo aquí Pacundo, ojo, güey Paso para adelante mejor Oh Está vacío ¿Dónde esperamos? Vale Abajo hay gente, abajo hay gente El Paco, abajo Disparo Disparo Cuidado, hijo No te vayan a batir No te puedo creer Ser muy abuelonado, loco Si es que tienes que ser muy saco, güey, hermano Si es que tienes que ser muy saco, güey, hermano No puede ser, hermano Es que no puede ser, hermano No puede ser esta güey, hermano ¿Murió el caco igual? Conche tu madre Ay, hay gente Conche su madre ¿Ese fue él? ¿Y el camión? ¿El camión viró? Aquí van, aquí van, aquí van ¿What else? Hermano, no sé por qué ¡Estoy haciendo pico, los Paco! Yo no lo siguen, no lo siguen, no lo siguen Tranquilo, dale, dale, dale ¡Dale, corte! Se ensartó en un... ¡Puta, qué hueón! ¡No, conchito, güey! ¡No, con el martillo! ¡Oh, güey! ¡Vuera, güera, güera! Vamos equipo, vamos Pero ¿para dónde nos llevan? No entiendo, güey ¡Dale, loco! Estoy muerta todavía, cabrón ¿Es para que no salga lo rojo? No puedo tirarme de para abajo, hermano Soy muy agüeona ¿Por qué te bajaste? Si ahí te pegan solo casco No, si ahí no pasas No me iban a matar, hermano A mí no me iban a matar ahí Yo quise rolear Hacer la rola Y me... El mono saltó, güey Me trajo, me trajo Me trajo el desconocido No sé qué era No campeón en zona de búnker Están puro campeando aquí Por hermano Ah, están todos muertos Mira Están todos muertos, güey Conche de tu madre, güey Oye, estoy invicto No he matado ni uno No he matado a ni uno A ver, acá hay gente ¡Uh! Conche sumada y cale Conche sumada y cale ¡Dale! ¡Dale! ¿Este es nuestro? No, es un Paco ¡Ojito! ¡Ojito al Paco! ¡Ojito al Paco! ¿Lo mata? Lo mató Lo hizo pico No, lo mataron hermano Debería Pusear a ese que tiene poca vida No nos ven No nos ven Mira, mira, mira Están aquí No podemos pasar No podemos pasar No podemos pasar Eso es que Depende de enero Oh, no, no Estas, güey, están Pero Cagaron, literal Están recampeando La zona Sí, hermano Están campeando Y nos queda una vida, cabrón Nos queda solo una vida Amasaron Amasaron ¿Dónde? ¿Qué amasaron? ¿Legal? Porque yo veo que están vivos estos No más, pues, güey ¿Murió uno? ¿Murió uno de ellos? ¿Murió uno y el otro que ha hecho pico? ¿Dónde? ¿Las reuniones? ¿Las reuniones? ¿Pero estamos? ¿Pero escondidos? Mata 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 A todo el server No ha matado ni un hueón Es que es un puro hueón Queda este nomás ¿Qué está disparando acá? Este Aquí está Ay, a ver Este enfrentamiento De estos dos Pues aquí vemos Todo el enfrentamiento De todos los hueones Uh, mató uno Le queda el otro Le queda el otro Lo está apuntando Lo está apuntando Veamos de esta perspectiva mejor Mira Mira Esto es cine Esto es cine Tenemos el enfrentamiento De pana aquí No No le pasa una bala No le pasa una bala ¿Cómo está tío? ¿Bueno y tú? Maxi Bien, bien, bien Ayuda porfa Estoy con la aquí Ah, ah Los mató los dos Conche su madre ¿El camión? Aquí están Aquí están Aquí están Los tienen Listo 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 Mandar anuncios Que no se puede campear Y siguen campeando Pero ¿Dónde se tiene que dejar el camión? Anda, anda, anda Ahí hay uno Este Este no ¿Qué es esto? No creo Ahí está Aquí está Aquí está Aquí está Ya, ya, ya lo tienen Lo tienen Lo tienen Es uno y con nada de vida Literalmente Uno y nada de vida Y este es un Paco ¿Por qué levanta las manos Paco? Esta de nosotros, ¿no? No, está llegando mucha gente Está llegando muchísima gente Aquí, weón ¿Y ese azul? ¡No! Cagaron Cagaron los dos, weón Conche su madre, weón Aquí están los cabros Buenas Buenas, weón Ya faltan ¿Cuántos? Uno Dos Y falta otro más, ¿no? Esto de nosotros Tres Ya Tomo tres Buenas, weón Buenas, weón Es que campean Son así Están campeando Son igual Dale, hermano No No Cagó la Julieta, weón Dios De H Pero no pueden estar ahí Yo creo que es que pasar es un peón No más, ¿eh? Puta madre Tiene que pasar No más ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Pega el camión a camión Claro, está difícil Este botín Le falta una pura bala Este weón Le pega una bala Y está, weón Estoy acá arriba Estoy acá arriba Y hay otro Tirado ¿Qué pasó? No sé qué weón No sé qué mierda ¿Dónde están, cabrón? No sé cuál es el comando Vamos a ver SX Yo me lo había mandado Porque es un banco Ya, estos están cambiando Ah, estos son Paco Estos son Paco ¿Estos pueden cambiar la zona o no? Según yo, sí, ¿puedo o no? Pero son Paco Un buen auto pasó para acá Ese no es de nosotros Ya pasaron las 10 minutos, ¿no? Mataron a los nuestros ¿Y el de acá arriba? ¿Me viene buena acá arriba? No creo, weón Estos weón Nos están matando a todos Literal, hermano Literalmente Nos van Nos están matando a todos ¿Cómo la puede cambiar Si la guardia es de Es de Gambino? Ah, verdad, weón Nada que ver De esta cuenta Que no se sale de ahí, weón Uh, muévanse, muévanse, muévanse Muévanse, muévanse Dale, weón, matelo Si no le queda nada, weón ¿Y este? ¿Este es Paco igual? No, no, este no es Paco, ¿verdad? No, este no es Paco ¿Tiene un franco? Uh ¿Qué mierda, weón? Rete Sí, sí, sí Yo creo que ya estamos, ¿no? Dale No, 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 cagó No, la tienen acá atrás también Están mentisos No, están cagados Vamos a perder el camión otra vez, weón ¿Ya viste como cifras que he tirado ya? Es que creo que son las armas nuevas de los Paco WS, un van ¿Cómo era? WS, un van WS, un van 1, 2, 3, 6, 8, 3 1, 2, 3, 6, 8, 3 Listo, ahí está Memi De pareja Y este, ¿cómo no lo van a poder matar, hermano? Ah, ¿lo robaron el camión? La mataron Oh, bien, hermano Eh, White Bunny No puedo hacer eso No me puedo ni revivir yo, hermanito Mira los Pacos, weón Oh, la me va a volar, hermano No, esta guá se armó Se armó Se armó ¿Cuánto tiempo he vuelto? Ya, 10 minutos 10 minutos, a ver Yo creo que ya pasaron, ¿o no? Creo que ya pasaron ¿Cómo para revivir? Sí, pues ya pasaron, por hermano Pero la guá es que ¿Dónde se revive? A ver Es que si me revivo aquí Me van a matar al tiro, pues, weón ¿Cuán de barbe? Ya Aquí nomás El agua es que estamos Estamos muertos Retirate de otro puente Imagino que aquí se puede, ¿o no? No campeen, Bunker Se la han retirado del evento Ya Caco, ¿qué parte está ahí? ¿Viene el camión? ¿Viene el camión en el instrucio o no? No, cabrón ¿Dónde estáis, weón? Ya, estoy en el frente ¿Estoy, hermano? Necesitamos ayuda aquí en el camión Que está en la subida, cabrón Sí, estamos yendo Estamos bien Apúrese, yo estoy Caco, estoy a tu derecha Yo en el otro auto El auto negro Necesito ayuda Apúrese, apúrese Necesito ayuda Dale Lo hice pico, uno No pasan las balas por la reja, indio Caco Caco Ya, ya, vale, vale Dale, dale, voy Me acabas de pegar un pipazo, hermano Cuidado la espalda, caco Paco, campeando Ahí arriba, vos, weón Le hice cagar, caco Buena, 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 buena Buena, cabrón Oye, oye Un kit, un kit Un auto, voy a buscar el auto yo No, no, lo dispare Por el otro, no le dispare Ya, lo disparen, chicos ¿Puedo sacar el chaleo con el Paco? No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no ¿Un Paco, a ti? Arriba del bunkers Sí, po Si necesitan, ya me avisen Que va a buscar el auto yo El AX6 Paco, abajo Hay otro camino, abajo Hay un Paco Tengo tres pacos abajo Soy yo, soy yo, soy yo Yo, yo, yo Están ahí abajo, buen dios Estoy puro guiando Bueno Ah, nos mataron a los celestes Ya, hicimos alianza A los de la derecha No los matamos Abajo le pegué varias palitas No le hice pico, hermano Lo hice pico, lo hice pico al de azul Ay, no mataba a nadie, hermano No tengo, no tengo No, hermanito, no tengo Cabrón, mira, acá abajo a la izquierda están los de azules Están piquiendo pa' acá Ahí están, ahí están, los veo No tengo No tengo, hermanito, no tenemos Acá abajo, hermanito, cuidado Mira, 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 mira Oh, le pegué ese en la balita ese Pues tenemos aquí abajito, cabrón Nosotros Creo que no No te puedo creer Ay, otra vez pensé que me mataba, hermano Adiós, Paco Adiós, Paco Adiós, Paco Adiós, Paco Buena, buena Estamos Ya, le voy ¿Con dónde los puedo ir a buscar yo, hermano? Quiero buscar el pico por detrás Oh, no, imposible aquí ¿Otra vez, güey? Están acá abajo, pero no los puedo ver, hermano ¿Sabés qué? Voy a ser una güey Se llevaron un camión Se llevaron un camión Oye, rusé Oye, rusé Los pagos que están acá a la izquierda ¿Qué? Están los pagos aquí Mateo un azul, mateo un azul, mateo un azul Tiene el container, ahí quedan dos más Se bajaron al frente, se bajaron al frente Lo estoy haciendo pico Oh, lo estoy haciendo corneta a estos, güey No, pero hermano Puta, ¿por qué andan con Franco, hermano? Por la chucha Oh, qué paja, güey Hermano, ¿cuántas veces le pide caletas? Pero era muy lejos, hermano Qué paja, güey 19 minutos, ven acá ¿Cuánto tengo? A contar desde ahora A ver No, no, cagué Estoy acá en el puente Le está corriendo No, 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 le están corriendo Y que, güey, no les quite nada Ah, pero son caletas Yo pensé que eran dos nomás Son tres, güey ¿Qué hagamos todo? ¿Qué hagamos todo, güey? Ah, el caco también me murió Oh, la me voy a volar, güey El arma muy mala ¿Volar es mala, por hermano? Que esto fue cúpula carabina nomás Igual estaba muy de lejos, cabro Como para matarlo Así fácil Estaba difícil, güey No, sí, sí, la pueden, se la pueden, se la pueden ¿De dónde me mató? Este, po Este Ah, no, no, eh ¿De dónde me pegaron el francazo, hermano? No me voy a poner uno así, cabrón No, no me voy a poner uno, po Oye, estamos aquí nosotros ¿Dónde están ustedes? Me puso uno, güey ¿De dónde estaba el camión antes? Llevamos recién dos minutos, cabrón ¿La cabrón empezó a ir mejor? ¿Qué? ¿Y eso? Arriba el camión, arriba el camión Creo que vamos a matar Bien, 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 loco Bien, 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 bien De acá abajo Ya, ¿dónde, dónde, dónde están? Ah, estos son de nosotros Buenas, buenas ¿Y quién murieron todos? ¿Cómo los mataron a estos? ¿Cómo los mataron a todo eso, hermano? Oh, la mega bolada Estamos aquí en el puente, somos Estos caminos los dos los trajeron a nosotros Murió Hola, mea bolada, güey Está difícil Llegaron más Paco Ah, ¿no son Paco o sí? ¿Qué es esto? Ah, somos aliados, somos aliados Som aliados, buena, buena, buena Som aliados ¿Solo el oranjo? ¿Ya no tienen más vida? Sí, sí, tengo, sí, tengo Tranquilo Hola, mea bolada, güey Buena, güey Hay que llevarse el cabel nomás Chau Te quedó una vida Ten cuidado así, hermano Esa arma se cosquilla, hermano La cagó, sí o no Eh, fue hecho Eh, fue hecho Eh, fue hecho Eh, fuego por esta Fuego por la carabina nomás, cabrón En bola me estafaron Con esa ¿Tú me imaginas? Está mal regulado el daño Me cago, hermano ¿Cuánto me queda? Llevamos cuatro Hola, caro Hola, caro, ¿cómo estás, hermano? No, no voy a tener esa Fuego Difícil, difícil ¿Por qué no suben los pedidos de DS? Se me ha olvidado, cabrón Son caletes, hermano Somos más que la chucha, chau Somos más que la chucha No, atrepelló a todo el mundo Es el 178 Ya, ¿tengamos este camión o no? Con teoría deberíamos entregar este Esa arma es buena, pero No Ah, estos son de nosotros Buenas ¿Esto es un paco? Ahí están o no Buena, weón Me falta poquito Buena, mano ¿Cómo estás, hermano? No, estamos listos Estamos listos Ya le entregamos Le entregamos Acá arriba Estos no son, ¿sí? No, pues estos son otros Concha de tu madre Buena ¿O no? Ah, no, son los mismos No, son los mismos No, son los mismos No, son los mismos Ah, estoy entero perdido, weón Llevamos seis Nos quedan cuatro minutos Se revivieron el hocico de ese paco Y comió el tiro No, no sé Si no estaba muerto Seguro no estaba muerto Ya lo entregamos entonces Estos están entregados ¿Qué más falta? Buscar el otro El otro El otro ¿Cómo se llama? El otro camión El último Perro, al perro Ya, ahora sí ¿Está o no? ¿Está o no? ¿Está o no? ¿Cómo se lo pitearon? El helicóptero El helicóptero Ah, cabrón Ya ¿Está o no? Vámonos Vámonos ¿Vámonos? Súbate, súbate, súbate ¿Dónde está? Estoy aquí, atrás contigo, atrás contigo, vamos nomás ¿Dónde está el Pacudo? ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Súbete! 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 Eran 10.90 estaba el otro, ¿no? ¡Te dispararon! ¡10.90! ¿Dónde está esa weá? ¡10.90! ¡Tenemos Paco en la boca! ¡Hay una venda aquí! ¡Eres maletero, permiso! ¡Pero por qué nos disparáis a nosotros! ¡Hueona! ¡Franmuri, Julio! ¡Mate uno, mate uno, mate uno! ¡Oh, nos va a ganar la chucha, por favor! ¡10.90! ¿En qué hay allá? ¡Otro camión! ¡A ver, cuánta buena el evento, cabro! Los Julio te mandó Buggy ¡10! ¿10.90? ¡Sí! ¡10.90! ¡No creo! ¡Oye, estoy arriba de la guadora! ¿Cómo vas? ¡Chocoro 2.0! ¡Oye, Diego! ¿Se puso otra ropa? ¡Ya! ¡No me pescate el bicóster y vamos! ¿Quién? ¡Ah, está malo, está weá! ¿Está viva? ¡No! ¿Está 10.90? ¡Yo tampoco lo encontré! ¡3.26! ¿Pero por qué? ¿No te puedes revivir? ¿Lo marcaron ya? Hay que ir a buscar el otro camión de 90 ¡No, no, no! ¡Tú marcaron allá! A ver, 10.90 es para acá al fondo, para acá al fondo Por donde está... A ver... Por pollería ¿Pollería? ¿Al norte? 10.90, sí, 10.90 es para acá ¡Oh, verdad! ¡Oh, verdad! ¿Ese camión? ¿Verdad? Es que soy muy rara ¡Mira! ¡Es al frente de nuestra casa! Yo tengo casa por ahí... ¡Sí! ¡Ahí está! ¡Uda! ¿Por qué no les dicen que pasen a tomarse una agüita boleada en tu casa? Voy a llamar para allá a ver que va a querer tener alguna agüita ¡Sí, pues weá! ¡Aló! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Está ocupada! ¡Dile a la nana peruana! ¡Me mandó a la chucha, weá! ¡Pobrecita la peruana! ¡Ja, ja, ja! ¡Te dejaron a ver! ¡Ay, Leo! ¡Sí! ¡Que puta mierda! ¡Puey! ¿Cuál está con este auto, vos? ¡Que puta mierda! ¡Sí! ¡Este suda está bueno! ¡Pero hay unos buenos para mañana! ¡Oiga, Facu! ¿Vos saben que estaba viendo el concesionario y yo conozco unos buenos? ¿Pero el tema de la purga? ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Sí, pues! ¿Cómo anda eso? ¿Cómo andan? ¡Oiga! Hay uno que es como de jugueta. ¿Has visto la Phantom de jugueta? ¡Sí! ¡Sí! ¡Ya! Ya, pero hay un tractor que hace. Oye. Ya. Afirmate, Caquito. Lo único que te voy a decir. Obvio. ¿Vos sabés? Sí, vos. ¿Pero no pa' mañana nomás? No. Pa' siempre. Erauco. Erauco. ¿Erecto? Estoy erecto. No. ¿Cómo es que se va...? ¿Quién tiene que cancelarlo? Tranquilo, yo lo cancelo, yo lo cancelo. Facundo. ¡Yo lo cancelo, tranquilo! ¡Yo soy yo owner de esta wea! ¡Yapo! 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 ¡Yo soy yo owner de esta wea! ¡Listo, listo, listo, listo! ¡Cancelado! Excelente. Ya manden un señor, y manden un señor. Yo, yo, yo. Todo fin. Ya. Ya, 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 ya que me, ya que me... Déjala, déjala. ¡Ella, déjala! ¡Ella, déjala! Se quiere llevar el credito, viste. Ahora tengo que decir bien terra, bien terracota Ya soy yo Oye de nuevo 3011, acá po, acá Listo Acá po Ahí está, mira, ahí lo marqué, listo Impecable, impecable Facundo Impecable Facundo Bien bueno, es mejor a un er El único ¿Qué va a pasar con el Diffa nada hermanito? ¿Vos a seguir? ¿Todo normal? ¡Todo de Juegos FIFA! Terminamos esto y nos vamos al FIFA, dale Ahí nos vamos a meter los cabros Oye, ¿dónde estás? ¡3011! No sé, no sé, está viejo, el viejo de mierda Está alucinando este viejo de mierda Yo creo que todas, todas las, estas cosas de colores deberían estar juntos contra los LSPD y todo el cargamento se divide, listo era ¿Cuáles cosas de colores? ¿Vamos a ser tú y sí? ¿Vamos a ser tú? ¿Te refiero a la organización intelectual, eh? Sí ¿Por qué? Ah, no, 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 no Se supone que si estaba aquí Debe estar por aquí, debe estar por aquí Venía, acá a la izquierda Sí, acá a la izquierda, exacto Sí, porque venía de ahí atrás Exacto ¿Eras cuando se fue para el otro lado? Es que no pueden estar jugando con la mente Sí, bueno, pueden estar jugando con la mente Aquí yo ¿Quién quiere la derecha? No, derecha, 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 derecha Ah, no, lo hablí malo Derecha, sí No, sí, aquí derecha y a la próxima derecha también Mira, ahí lo están buscando Mira, mira, azul, azul Luce azul, cuidado ¡Chupa la callampa! ¿Qué pasa? ¡350! ¿350? ¡Era para el otro lado! ¡Era para el otro lado! No creo 30, 33 Oye, ¿tú cachai que este auto aguanto o no? Sí, bueno, este es bueno Ahí está, 30, 50 30, 50 ¿Vos sabés? ¡El arma que te dieron mal a la weá, weón o no! Oye Oye Es que apuesten No tengo comida Uh, 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 uh ¡Hazos los chiquillos! Malos culiados ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Oye! ¿Ah? ¡La chiquú culiada fea! Yo conozco a esta chiquú, weón ¿Qué neta chiquú? Yo la hice, eh Yo la hice Yo estuve cuando la hicieron ¡Ah! ¡Aaah! ¡A la buena buena! ¡Ya entendí! ¡Pero esas son cheater! ¡Pero esas son cheater! ¡Camino! ¡Somos nosotros, vale! ¿Dónde estás? Dale, sigue nomás, sigue, 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 sigue ¡Sigue, sigue, sigue, sigue! ¡No! ¡Cámbiate, cámbiate! ¡Cámbiate, conductor! ¡Cámbiate, conductor! ¡No, no! No, ya muy tarde, ya no, ya no, ya no ¡Saltai uno! ¡Buena, buena, buena! ¡Vamos! ¡Ahí sí! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Los azules vienen atrás! ¡Sigue, sigue nomás, vale! ¡Ah! ¡Está aquí, está aquí! ¡Ven a ver! ¡No, no, no! ¡Ahí está! ¡Sí, yo! ¡Sí, no hay uno! ¡Ahí hay uno! ¡Ahí hay uno! ¿Dónde hay uno? ¡Ahí hay uno! ¡Una azul! ¡Pero nosotros vamos por un camión! ¡Pero no por los azules! ¡No lo choquen! ¡No lo choquen! ¿Dónde está el camión? ¡Vamos, vamos! Derecho ahora Hay que ayudar a los chiquillos Por eso pues necesitan coordenadas ¡Dónde está la coordenada! 4072, 4072, 4072 Ahí están, ahí están, dale a mano con el delante Parece que muy buena es la que te dieron Es muy buena, no sé, porque yo no maté ni un weón No maté ni un weón yo ¿Y si la volvemos a probar? ¿O no? ¿O no le tenemos P? ¿Es el mismo estudiante, boludo? No sé, no sé si tenerle La X6, no la dejé matar porque viene solita Es la X6 No, quieren carabina, carabina nomás Ya, ahora viene Ahí se la robaron No, le están disparando a la Vale Ahí están, ahí están, ahí están Atropella a ese coche, es su madre Necesitamos ayuda, necesitamos ayuda Avanza, avanza Avanza, avanza No, no se puede, hay que bajar, hay que bajar Ay, yo no quiero bajarme Yo no quiero bajarme Yo no quiero bajarme Oye, ¿dónde están? Mándeme, mándeme la ubicación Mándeme la ubicación Vale Vámonos, 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 Vámonos Vámonos, Vámonos Tomate, 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 muchachos Bien, gracias ¡Corre! 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 ¡Ah! ¡Me dolió mucho! ¡Apúrense! ¡Apúrense! ¡Dolor! 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 ¡Cagamos! ¡Estamos full! ¡Estamos full! ¡Dale! ¡Pero para ti no tengo chaleco! ¡No! ¡Esa! ¡Dónde va el chalequito! ¡Estamos contrapesados! ¡Uy! ¡Llegó una otra! ¡Y ese! ¡Y ese! ¡Oye! ¡Aquí we! ¡Uh! ¡Arriol! ¡Me pegó el weón! ¡Qué mierda! ¡Ese era al revés sí po! ¡Ya bajémonos po! ¡No, no, no! ¡Pero qué haces! ¡Jajajajajaj! ¡Ay pero qué chibucha! ¡Subete rápido! ¡Subase! ¡Espera! ¡Si quiere me agarra! ¡Agarre! ¡Apúrense! ¡Apúrense, apúrense! ¡Yaaaa po! Cagó, cagó, cagó Para, 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 para Ya no muere nadie Me tiré, me tiré Me tiré, me tiré ¿Pero qué haces? Veo ¿Dónde sigue el camión? ¿Dónde está el camión? Vamos a la casa a matar Mataron al ya Vamos 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 Es el camión de Paco, güey, no tengo chaleco Córtese, güey, no Vámonos, no, 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 no Corre, 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 güey No sé, güey, dónde está el camión No sé, güey, dónde está el camión No tengo chaleco, güey, pero no parís Adelante los Paco Oye, qué troll se ha hecho O sea, quiero, devuélvete, devuélvete Vomisacho, dónde va Vamos, 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 vamos Vamos, vamos Vamos, vamos Mira el Paco, mira el Paco Mira el Paco, se arrepió Mira ese ¡Gambino! ¿Otra vez? ¡Nooo! ¡Nooo! ¡Cagaron! ¡Ooo! ¡Te murieron! ¡Te murieron! ¡Ay, son tontos! Está como... No fue ese, güeyon ¿Sabes que me caí del camión, güey? ¡Puta la vida! ¿Dónde están, güey? ¿Dónde están? Los que están vivos pueden hablar ¡Vamos, vamos, vamos! Se atrapó ¡Oh, oh, oh! ¡Wow! ¡Puta madre, güeyon! ¡Hermano! ¡Hermano, se puede apurar! ¡Nooo! ¡Van a mentirle un pollo, güey! ¡Ahí está! ¡Ahí está! Creo que se hicieron peor a mi, compari ¡Ahí está! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Pero, esperate un poquito! ¡Nos veintidós, ochenta! Oye... Me, me recuerdo a Ester Escudo Oye, ¿qué, güey? ¿Le he muerto, amigo? ¡No, no, no! ¡Camión, acá al lado, hermano! ¡Ya, listo! ¡Ya llegamos! ¡Ya llegamos! ¡Está acá al lado el camión, güeyon! ¡A ver qué puro darle! ¡Apúrense nomás! Escucha el aquí, de igual. Va el frío ¡Ese muerto! ¡Están todos los polios ahí! ¡Dia madre! ¡Están todos los polios ahí! ¡¿Dia madre a Pilar Julio?! ¡Apúrenlo! ¡Ya, aterracota! ¡Apúrense, apúrense, apúrense! ¡Gracias! ¡Dia madre! ¡No! ¡No! ¡Ya, vos corteles, güeyes! ¡Apúrmi, sancito! ¿Por qué te subí enfermo? ¡Robale el auto, ese weón! ¡Mmm! Bájate po Por otro mensaje Oh ya la escena eterna, ya vamos vamos Estás como tonto eh Ahí tenemos otro camión Por allá ¿9280 cierto? Si, 9280 Mira que lo veo, que lo veo Pero dime, ¿le puedo decir dónde están? Cabro, ¿dónde están ustedes? Me siento que marcaron ahí donde estaban Vamos, 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 vamos Nosotros vamos al otro camión Ya, bueno, vale Pero Dale puerta, tenemos que buscarlo por acá Se debe haber ido ya Para mandar otra actualización Ahí va, ahí va, lo tenemos Parate conchitumare Parate mierda Ya Ya Conchitumare 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 Suéltame mierda No 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 Se me juez ¿Dónde hay? ¿Dónde están? Son inteligentes Vámonos, vámonos No Te vas a ver a los ni cagando Tiene en posición ¿Qué fue ahí? ¿Puedo? No hay espacio pero lo pueden agarrar CH, te di chaleco, ¿no? Vamos, vamos, vamos No tengo chaleco, hermano Se fue el auto Dale, vamos, vamos Tenemos el otro camión, cabro Tenemos chaleco, chaleco Yo tengo Oh, sí Vamos, vamos, vamos Hermanita, pon que haces Vivaldi ¿Dónde estás? Sí, 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 yo Yo sé manejar el CH, ¿no? Hay que sacarle Hay que sacarle el gps Uh, conchitumare Pero avanza, puu Avanza Casi me matan Ay, me regalaste, pues, mana Me pegó sento balazo ¿Qué pasa? Pero si mira como está disparando esa weá Vamos Estoy 92, estoy disparando 92 Pero no te alejes ¿Cómo me ag... El camión El camión El camión Oye, ¿cómo me agacho? ¿Cómo me agacho aquí, en el auto? Con la X Ah, bueno, ahí estoy Podemos meternos para allá Y va siguiendo el camión esa weá Aquí, con los cabros, po Ahí Conchitumare Le dispara con pistola Le dispara con pistola Bajemos aquí, bajemos aquí Si no puedo, va a ganar la weá Se bajaron, se bajaron los pacos No, si yo me cagaste con la vida ya, hermana Mira, mira como se me cruzó No, 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 por favor Voy a apuchar, voy a apuchar como loco, voy a apuchar como loco Ahí está el camión, ahí está el Camión Hele Que huele Que huele El camión ¿donde esta? Puede un camión eso mismo Voy a ponerle el espacio Eee Ya, arriba el edificio, cuidado Agradece el Risaleco Hay un camión Buena hermana, andai entera buena, entera buena hermana Ay, gracias, gracias Gracias hermanita, muchas gracias Ay, que especa mi hermano Uhhh Oye, Facundo, ¿tenís balas? ¿Qué me di? Oye, hablando de eso, no tengo balas Estoy en las mismas, tengo 10 balas Ah, no, estáis más cagado que yo Casi la matai hermano, casi le pego Ya, pero corten el huevo, por loco ¿Con qué me mataron, por hermano? ¿Con qué hermano? Corten el huevo, por loco A ver, ¿con qué me mataron? A ver Let's By John Wick ¿Qué es John Wick, hermano? John Puta hermano, no ween, por loco ¿Pero de dónde me mató este hueón? ¿Qué? ¿Qué mierda hueón? Si yo estaba al otro lado Hermano, qué chucha ¿Dónde era la hueá? ¿Para acá o no? Hermano, literalmente estaba acá hueón ¿O no? ¿Por acá? ¿Cómo se está de Vanilla? Vanilla es el Merequetengue ¿Vale aquí? Vamos para allá Vanilla es el Merequetengue ¿Vale aquí? ¿Vale aquí es el Merequetengue? Ya, me meto aquí Me meto aquí En el Vanilla que todos conocemos, ¿cierto? Ya, estaría garanto, cabrón No, ¿cómo que vienen? ¿Quién viene? Oh, tengo el tech activado, hueón Con la concha de su madre Perdón Hermanita, ¿dónde están? No, me cagando Le doy cara a ese hueón No te puedo creer, hermano Pero agáchate, mono estúpido Mono estúpido de mierda Puta madre, hueón Amasaste Mate a uno, soy entero, bueno Hermano Vamos a pestear Morrimos en 5 minutos Ah, morimos todos Morimos todos Soy yo, soy yo Soy yo, dice Soy yo Estamos muertos viejo Tiene, tiene, tiene Vamos, vamos Ya va a tener vida Ya era Ya era, cabrón Ya era la hueá Terminemos aquí, ¿no? No te quedan vidas Pucha, sabes que tengo la herida de mierda esta Me duele más que la mierda, hueón Va a cagar el viejo Andate, andate Andate, andate Lo más lógico Oh, mataron al viejo, hueón ¿Por qué vas a meter la torreta en la raja, hueón? No te vayas No te vayas, cañones en la raja y dispara ahí Ya, a ti, a ti, a ti Escalete, Paco, hermano, cachi Oh, concha de tu madre Amasaste, si Facundo Anduve bien, anduve bien Anduve bien, hueón Anduve bien, hueón Vamos para allá Ahí van, aquí van, aquí van Oiga, ¿dónde están? Blanquita, Facundo Ay, ya estoy en vanilla zona No se sabe, ¿eh? ¿Revivió? Me revivió Me revivió Me revivió Me revivió Ah Juntos me pillaron Cabro Oh, hueón, la había volado, hueón No sé qué pasó, hueón Cuches juganes, hueón Hueón Uhhh, la vio volar, hermano La luz divina, chagrin Oh Que buena No me vale si este camino es brindado Hueón, aquí no me estáis ¿Como abajo el Lucky? ¿Como abajo el Lucky? ¿Como eso? ¿Como abajo el Lucky? ¿Que pasó? Ahí hay una Cagaba de bachar Uhhh Uh, ando de nuevo con el Aguante Eh, que hueón Muete, muete, muete Hola Hola, hermana Máquina de guerra Espérate, espérate, espérate Vamos Uy, ¿Quieres más chanego? ¿Quieres chanego? Yo tengo, yo tengo ¿Dónde es zapato? El 2 no es 9, 2 no es 9 3, 2, 2 ¿Dónde es el último camión? Cubito Cubito, cubito, cubito Quiero a la zorra, quiero a la zorra Quiero a la zorra, quiero a la zorra Que me gusta este juego Hermosa, hermosa Máquina de guerra No, yo que Uh, que ahí me boté Si, esta buena Esta es la prega de la purga Si, la prega de la purga ¿A dónde está la wea? ¿A dónde está la wea? Yo creo que cubitos Pero del full light ¿Puede marcha calibre o no? ¿Puede marcha calibre o no? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, maricón de mierda? Vamos a matarlo Disparale, disparale, vamos a matarlo Buena, buena, visual show No puede andar en esa Ahí están aquí a mí Bájate Aaaa Jajaja ¿Te estás disparando? ¿Te estás saculando a eso? No, dale, R6 Nooo No, mírate, mírate Mírate, mírate de aquí Vamos, vamos, a matar Salsa, julia más pequeña Se paga con manos Va a ti, va a ti, va a ti Mate, mate, mate Me muevo Aquí sí, weón Pero maldito, loco ¡Vamoo! ¡Soy todo maldito! ¡Arribala! ¡Arribala! ¿Dónde están? ¡Soy el cero bueno, cabrón! ¡Y eso, y eso, Paco! ¡Cuidado! ¿Dónde están? ¡Cubito! ¡Al frente, al frente! ¡Hay un buen! ¿Dónde están? ¡Abajo, abajo! ¡Abajo, güey! ¡No, no, yo los a correr, pero vaya a donde conmigo nunca! ¡Uff! ¡Ya, vamos! ¡Corro, corre, corre! ¡No más! ¡Cubito en zona roja! ¡Uy! ¿Qué huele? No lo vi Ahí lo vi Voy por acá ¿Lo veo por la derecha yo? No creo ¡Se baja por la derecha, güey! ¡Se baja por la derecha, güey! ¡Está guay! No, este hue cago No, la tengo chaleco, tienen un chaleco Esperemos que están a frente mío ¡Uy! Acá a la derecha, a la derecha, a la derecha ¡Aquí! Pero, ¿por qué? Es como si me disparara No, aquí cagamos, aquí cagamos Callejón Pedriño se llama ¡Hermano, se me va a lanzar el tren! No, estoy una de vida, loco No, estoy una de vida, loco ¡¿Cómo la va?! ¡La hice pico, hermano! ¡La hice pico! ¡Hermano! ¡Oye, hermano! ¡Qué manera de aguantarlo, Paco, güey! ¡Le pedí el mío casco, güey! ¡Le pedí el mío casco, güey! ¡Le pedí el mío casco con la carabina, hermano! ¡Qué chucha, güey! ¡Dios mío, burlado, güey! ¡Dios mío, burlado, güey! ¡Me tanqueó todo! Tenía que esconder... ¡No, pero eran dos pacos! Es que, hermano, me iban a correr, me iban a correr igual No tenía cómo salir de aquí vivo, hermano Si me iban por ahí, me iban a... Se mostraba y listo ¡Y tenía que dar cara, no más, cabros! ¡Esa era! ¡Esa era! ¡Tenía que dar cara, no más, güey! ¡Ahí era con minigun! ¡No, pero estuvo bueno este, estuvo bueno! ¡Le puse sento casco hacia la mina! Ehm... ¿Cuánto aparecerá el Gaby? Lo extrañábamos, el Gaby. ¿Desde el viernes está el Gabyland, cabrón? ¿Dónde viene para estar? ¡Una máquina! ¡Una máquina! ¡Una máquina! ¡A lo maldito nomás, cabrón! ¡Pero juega mi chachito! ¡Vamos, vamos a ver qué anda! ¿Qué haces, tío? ¡Este está vivo! ¡Vamos a ver el caco! ¡Ah, aquí está el caco, aquí está el caco! ¡Dale, caco! ¡A ver, lo tiene al frente! ¡Caco, lo tenía al frente! ¡Caco, lo tenía al frente! ¡Vean, chico! La 99 Ehh... 99 ¿Ah, pero está vivo, Puguedon? ¿Por qué está tirado en el suelo? ¡Te, que... ¡Oti–! ¡Tí–! ¡Tí–! Está tirado en el suelo, ¡ya me rígó! ¡Me rígó! Armor Armor Listo Ya Vamos, cabros Vamos Comenzamos de nuevo Comenzamos de nuevo Comenzamos de nuevo Aquí yo creo que estamos Está complicada la cosa así aquí Ah, tengo la El TX No, no, no Lo desestizo el tiro No, 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 sí, sí, sí ¿Dónde está el otro camión? ¿Dónde está el otro? Yo mismo iba a preguntar, weón ¿Quién es un camión? ¿Se supone? ¿Quién está allá? Oye, el jugón duro, hermano ¿Qué hueón duro, weón? ¿Están disparando al edificio, weón? Sí, están arriba del edificio, weón ¿Dónde? ¿Dónde arriba del edificio? ¿Dónde arriba del edificio de allá? Abatí, 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 abatí un poco, abatí Yo voy a correr Abatí por uno, abatí por uno, ya No Si le gorro yo muero Dale gorro A la maldita del edificio Está huepa, está huepa Tenemos que arriesgarnos La vida es para arriesgarse, cabro La vida es para arriesgarse Nunca tengan miedo, cabro Estoy adelantando Estoy acá en los autos Abatí, abatí, abatí un poco Abatí, abatí 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 En el techo En el techo En el techo Hay gente Aquí la encontré yo Por mi chachito Yo encontré cómo llegar a la weá Estoy llegando al techo No No puede ser ¿Qué? Me hicieron corneta No Me reventaron Iba con toda la fe Iba con toda la fe No Imposible Buen indio Mira tenía Uno, dos, tres, cuatro Cinco ¿Qué iba a hacer yo? No tenía ni toda la vida No Los pacos Aquí no cagas Aquí no cagaron Aquí no se puede subir No No había cómo Ganar esa weá Y yo Y dándolo todo Puta la weá Que arte como colador Me hicieron pico No puede ser 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 Están todos los pacos en Están en los techos ¿Cuántos camiones que hay? Ah, acá hay más Ah, ya no Está la pura cagada Cabro Los pacos tienen las mejores posiciones Que hay, pues hermano Tienen todas las posiciones Los pacos No, aquí está imposible matarlos Pues bueno Creo que los pacos Nomás cabros Pueden ocuparlos Creo que los puros pacos Hasta acá Hay que salir de acá Ah, están acá Ah, de allá, de allá De allá están De allá están No, la me ha cagado ¿Qué hacen? ¿Pero si son Paco? Ah, no, no hay Paco ¿Pero por qué anda con weá de Paco? Ah, ya lo vi Anda con weá de Paco Ya, me meto yo Paco arria al techo, güey Me meto yo, me meto yo Me meto yo, cabrón No es del todo, güey No es como a la mitad Ahí No, no Vamos, cabrón Ahora sí Ahora sí Ah, pero el Paco Tiene que arriar Tiene que arriar Al techo Ya, yo creo que ya estamos ¿De dónde le disparan? ¿Para atrás? No podía ser esa, güey, mano No puede ser esa, güey, mano Métete el sniper por la raja, güey, mano ¡Ah, de 200 metros! No No me puede pegar de acá, indio No, no creo Acá me va a volar, man Ah, me revivieron Ah, me revivieron, me revivieron Ni cagando Me pongo aquí Ni cagando Ahí sí Vamos Buenas, Solaita, hermano ¿Cómo estamos? ¿Pistoro, no? ¿Te ves que ahí? No, aquí vamos nosotros Aquí Me van a poner un pipazo, hermano Que te encargo Bueno, hermanito, aquí estamos Oh, te encargo la escalera, güey Aquí estamos, hermanito Dándole el corte nomás Finalizando ya, sí Pero está bueno el evento, hermano Todo bueno Y mañana es la purga Mañana Mañana sí que va a quedar la pura cagada Aunque esto es como una purga Aunque esto ya es como una purguita No, no te la conché tu madre, güey Ahí lo vi, ahí lo vi Te vi, te vi, paco de mierda Te vi Te vi, paco de mierda ¿Cómo? ¿Y el paco ahí? Ahí está Aquí uno Aquí me va a llegar un fracaso Me estoy regalando, mi pana Allá están, a ver No veo gente No, no, no la veo No, no, no la veo No, cabrón Esta guapa está Pero asquerosa Ah, que me llegó un fracaso Se lo ha puesto No, o me llevarán Aquí, po Pero es que, cabrón Sabes que Es difícil ¿Saben por qué? Porque Me disparan de atrás No, no, no Aquí muero No, cabrón Estoy muerto Porque esto, güey Me están disparando de atrás Igual, güey Está difícil Me atrae ese Ahí hay un güempo Vale Buena, buena, buena Buena, buena, cabro Listo, listo, listo Lo tengo, lo tengo, lo tengo Buena, buena Buena, buena Son los cabros Yo estoy al frente Soy yo Se nos la vaya a matar Pero este, de acá No, no No, no Lo puedo Descargar Bet around no esta ya vola se fue sobraíbase culiao que se parece a mi ando y pegue que yo ahi esta el culiao ya ah me caí weon pero esto me va a ganar hermano ese trade porque me tiene la cabeza aquí por hermano no se si darle cara weon voy a morir aquí voy a morir ahí falta su franquito si por hermano falta su franco pero este me va a matar vamos equipo oye aqui estamos en peque saca su franco no no voy a por pero ese conchetumare ese conche su madre toma el francotirador entubatelo en la raja y disparate weon malo esta wea imposible de de contear pues hermano conchetumare weon ah que paja weon no esta en un deluxe rocheo 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 como fortnite ahora me compara aca ah 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 mi ah 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 Yo digo que se está desvirtuando ya no son camionas. Mentira, mentira. ¿Cómo están? Hice tu chalequito. ¿Quieren uno por ahí? Está para cagarte la risa. Ven, para acá. ¿Quieren chaleco? Sí, por favor. Yo tengo chaleco. Valeu, valeu. Valeu, valeu. Escuchenme. Chiquillo, necesito que nos cuente un trago porque tenemos que ir a los camiones. Vamos. Sí, sí, lo tenemos. Eso decía yo que estaba muy desvirtuado ya. Tápense el ojo, tápense el ojo, tápense el ojo. ¿Cállame en el estacionamiento que hay o no? ¿Y este otro? ¿Y mañana la purga? Oh, igual está entretenido hermano. La Julieta yo creo que se fue. La Julieta yo la reviví, pero no se debe haber ido. Agrupémonos, agrupémonos. O sea, fijo, se fue. Estoy en el ambulatio en lluvia a sacar un vehículo de acá para poder decidir. ¿No? ¿Ha seguido? Atención, agrupémonos, agrupémonos. Atento al canal de Discord. Uh, cuático. ¡Pasa a buscarnos! Ahí está la FK. El fija, puta, cabrón. Que está buena esta wea, abu. Yo creo que igual va a estar bueno así, guardarte una purga así, pero bueno. Ya. Cuidado, 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 cuidado. Están arriba, están arriba, ¿no? ¡Hermano! Están arriba, 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 arriba. Ya, calmado, calmado, calmado. Subamos acá, subamos acá. Aquí me va a matar el Franco otra vez. El Franco me ha cagado todo el rato, por hermano. Hago la de allá, la de allá mejor. Indio, 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 indio. La de abajo, la de abajo. O sea, la de al frente, la de al frente. Mira, acá, acá. Ok. Al frente, mira. Ah, ¿cómo subí a esa? No, pero... ¡Chúpame el pico, weón! ¡Chúpame el pico, weón! Puta la wea. Mañana va a ser como hoy. Mañana hay una purga. Mañana hay más frigio. No, no, no. No, no, no. ¡Ah, yo me revivo! No, me puedo revivir aquí, sí. Ya, sí, ya era, sí, ya era. Ya, para arriba nomás. Corre. Aquí nomás. Los disparos. No, no, no. No, no, no. No, no, no. ¡Otra vez, no! Dejuemos, weón. Venga. Espagos, guleados, mario. Mira, ya, era. Vaya, tengo preas. Dale, hermanito. Tranquilo, no se preocupen. Vayan nomás. 2... 2... 6... 2. Vamo, vamo, al camión. Vamos a juntar el pico. No, no, vamos a juntar el primero. viejo donde estas tu? vanila vanila vengan todos ahora ahora chaleco chaleco viejo donde estas? vanila 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 baje baje vamonos cuidado que aqui estan los buenos por ahi los buenos por ahi dale 1 vam vanila 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 y mañana va estar mejor oh mañana viene con un mhm viene con mhm uuuuy oh uuuuy vamo 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 acá 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 subete 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 apúrate apúrate aquí matarán mañana mañana no voy será weón tonto si somos críes ya vamos 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 corre 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 hasta amigo parejue we vámonos vamos al camión ya vámonos al camión al camión no puedo salir en el que sé porque o sea no tengo vida a la lista de una batida y hay dos snipers apuntando sube el stream ayer y lo hice stream o si no por el stream y aquí uno de los clases cubito el gigante preciosa mira donde que parte de punto mmmm espérame yo me meto para cubito voy marquen marquen por mientras wewe cállate weon cállate ahora si tú lo puedo marcar quiten la marca ya vamos más hacemos posprimo toda esa ya posprimo quiten la marca quiten la marca quiten la marca quiten la marca es con el chaleco acá si ahí está marcado 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 yo no no puedo marcar ahí está ahí está ahí está ahí está si chicos nosotros vamos a ir al camión donde mataron a la erwin ehh oh pero cuando matamos a la erwin no caché hermana no me acuerdo la mea bola no bueno el siguiente cabro está entretenido pero el 5001 era la ubicacion cuando la tiran entonces tenemos que tomar en cuenta hacia donde están tomando pasaron de 5020 se cayó ya, video, video no hay hola, coita, cómo están estos días que no te veo, cómo están, hijo hermanito 40 40 0 7, vamos escúchame van a la derecha, van a la derecha si, van hacia la derecha y lo marqué vamos bien, bien, bien cachate como su patrono, no? hermano, si, van a... imagino que, es que ahora vamos a ver si de 5001, si toman derecha o si toman más más arriba ¿cachai? depende si, si, es que dejalo en el aeropuerto ya, perfecto ahí, yo no sé si en esa tiene dos hueás muy distintas o derecha, que a la ciudad o al norte como? ah, van hacia abajo van hacia abajo hermano, devuélvete van hacia abajo, que se está moviendo el camión por la puesta blanca oye, que avanzan rápido hermano, que hueá es justo oye, que... oye, esta hueá anda los pedos pero los vamos a interceptar hermano, vamos justo van a aparecer justo ahí es que no voy a verte viernes por los estudios cabrón, los que no me pueden ver generalmente son por los estudios así que no se preocupen cabrón hola sin nuevo, saludos de italia dicen no es mentiroso weón, pizula corta vayan por casino por ahí es po, o no? si, es por casino, de hecho es oye, espérennos, espérennos claro, pueden ser camiones diferentes no, pero es que... pueden ser, pueden ser camiones diferentes y no se porque salimos volando de la nada del auto ah, viste esos camiones distintos ah, viste esos camiones distintos 40-03 es que... ese va en 40-03 pero nos vemos que estamos en camiones distintos 40-03 está por aquí, por este mismo lugar ahí está, ahí está, más adelante, ahí está ahí está, sigue, 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 sigue no, ese será un camión según yo, una camioneta no, pero ahí está 40-03 puede ser también dale, corte nomás échale carbón, le decía yo al auto culiao hay dos, entonces esta hueá tiene dos son dos camiones son dos camiones como mínimo son dos de Dubai hace tiempo no tengo nada, cabros, tranqui en el verano moleran los números que teníamos antes no se proponen y cuando... cuando tengamos estable el servidor y toda la hueá saludo del techo del parabén hoy día me encontré un seguidor, pues hermano de hecho estaba saludando aquí buena Nachito, hermano como estoy aquí está vamos a darle, hagamoslos cagar hagamoslos cagar a estos hueones estoy yendo, estoy yendo frío que no se llegue la hueá hay que pincharle neumático, pinchemos neumático que haces tranquilo, tranquilo, tranquilo tranquilo, tranquilo ¿le puchamos o que? hay gente del malo cerro que fue el que mejor ha tirado viene, viene los Paco, viene los Paco nadie me hizo eso jajajaja como estas hermanito vamos, vamos corramosle, corramosle eso me han matado eso lo weón va para el cerro oh oh, cagó este ay pero andan con pipa po hermano weón con pipa si si pues así cualquiera po indio así cualquiera siempre he querido conocerte en persona guaso, deberías hacer una junta con seguidores pero yo no creo que se controlarían ay, si no soy Cristiano Ronaldo po cabro soy un guanqueaje de guaso en internet weón ya te mataron pero es que matan con sniper hermano estos guanos de arriba por qué esperate, vamos a ir a ver a estos weones por qué estos weones tienen sniper ay, estos son Paco po hermano son estos no son Paco hermano que wea me quitaron el chaleque no, este weón no es Paco po weón voy a morir compañero me están disparando por el sniper que wea hermano no, pone un brillo que bonitio si aquí están jugando no tengo un chaleque ah mira que no es mira que me mató el tapsito po weón con razón po weón ya me revivimos y me mató el tapsito po weón yo pensé que el otro es que el tapsito es lo más tierno que hay un crack oye oye el supersónico oh que recuerdos hermanito cuando venía a rolear hermano ya mira, si me matan de nuevo me rapa al cero uiraste ah lleva peca tibia cómo, estamos jajajajaja jajajajajajaja temerese que no te puedo ver porque eres muy ordinario me supe la corneta jajajajajajajajaja ese clip hermano que rescataba una vez cuando le dije su ¡Estamos listos! Pero es que si nos metemos para allá nos matan, hermano No, Santoro, no creo que esté tu mamá ahí, hermanito ¿Verdad? Es broma, señora, es broma ¿Cómo no te van a dejar verme? Porque soy ordinario Es mentira eso, cabrón, yo soy entero Soy educativo, weón Vamos para abajo, vamos para abajo Está hecho pico ese weón Uy, ay Lo vi en tu estrés Lo vi en tu estrés No ¿Qué me dispara, weón? Qué cagado, me tengo que meter acá Ponerme chaleco Andando en el automóvil ¿Dónde estás, hermano? ¿El otro? Y dice que bueno, que eres bueno para comer ¿Yo? Yo sí soy bueno para comer, hermano Pero mira ese weón, hermano Está entero camuflado, weón Está difícil, cabrón Está difícil Está difícil Yo creo que hay que virar, cabrón Honestamente hay que virar de aquí, weón Vámonos de aquí Ya pues dicen que eres malo para la bala No me puedes tirar de eso Sí, bueno, nos he dado Gracias, Nicolás, hermano Por esta suscripción, mi chanchito Muchas, muchas gracias ¿Vosotros? No, pero... Ay, pero weón es una wea blindada, loco Qué mierda, weón ¡Solesiña! ¡Yabo, weón! Ya va Puta madre, loco Estamos puro cagando, weón ¡Se rapa! ¡Al serio! ¡Era broma, cabrón! Mira, me siguen disparando Estoy muerto, weón ¡Estoy muerto, weón! Oh, mala mía Disculpe, Poli Disculpe, Poli Pero es la única forma de frenarme, weón ¿Eh? Ahí sí Eh, ponte got mode, weón Ya basta Y si me pongo got mode Ah, las cabrón de MG Pero están... Pero de las fules A ver, pa' dónde están los cabros, po' weón Ah, está... Ah, está vivo el caco No, pues aquí me meto yo, aquí me meto yo, a ver Aquí me meto yo, aquí Ya Ahí me meto yo, dale No tengo chaleco Dale, loco Esto... Está la pura caca, cabro Y para, ¿necesito igual o no? 270 Ya igual ando bien Andamos bien, andamos bien No... No... Su Franco Te van a retar No, 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 no Si cae ahora esta guada de las vidas ya vale pico, po' No... Ese no es nuestro ya Adónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde estabas ahí tú? ¿Dónde estabas ahí tú? ¿Arriba en el cerro yo? Cago, ¿dónde estáis tú? ¿Dónde estáis tú? Yo estoy a tu izquierda, creo Atrás, en el cerro No, no, con chezo, madre Estoy solo, estoy solo, weón Ayuda No le puedo disparar ahí Me vienen a buscar, cabro Oye, ese weón con el franco corta el weón Pero hermano, fuera weón corta el weón con los francos, po, weón Los pagos están todos rotos así, po, weón No, pues así de un brillo, po, hermano Pásenme un franco, me lo hago cagar a todos, po, weón Mira, po, un sniper, po, hermano Me va a salir un sniper que yo dejo la cagar, hermano Dejo la pura cagar No, pues así no, po, hermano Me voy a la chucha de aquí, po De aquí es imposible ganar, po, hermano De aquí es imposible Es imposible Ya, me voy Me voy de aquí, al A ver ¿Dónde está este? Hasta aquí Nunca aquí, hasta ahí No me puedo meter aquí, cabro, no me puedo meter Pero voy a esperar a ver qué onda Tenía el sniper No, no, franco, no, weón No, weón Me están poniendo a pregar, cabrón Me están poniendo a pregar, a ver, a ver A ver, a ver ¿Tú? No, no, estoy llegando a un audio de receta, y negro ¿Qué me fue el genio que me di en el sniper, hermano? Ya, mira, mira, mira Vamos a hacer esta, weón Miren, miren, confírenme Gracias al que me dio el sniper, cabro Para darles clases Cómo se usa el sniper No puedo apuntar No puedo tener este sniper, hermano No puedo tener este sniper Dios, el genio Camión, ¿dónde está el camión? Todos los cabros, no nos maten No nos maten No nos maten Está difícil está Ay, mataron al caco Esa era mi hermana, creo Esa era mi hermano, ¿no? Gracias, Nico, también por esos cinco meses No me importa si me metan cabros Pero es que no veo a nadie aquí Voy a ir a buscar a tomar un auto Mira, mira, el cerro, no, devuélvete Hermano, mira, devuélvete Oh, no, oh Mira, hay un buen Mira, 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 mira ¿Qué le voy a poner? Ah, weón Vamos Pero lo maté, weón Vamos Weón Weón Que weón Hermano Soy el mejor sniper del mundo Hermano Que weón Que weón Que weón Increíble, loco Increíble, weón Oye, es difícil Es difícil Agarrarle la mano, vos, cabro Oye, no sean así, weón No sean así, vos, cabro Ya, voy pa' acá Vamos, 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 vamos Dale, corte, déjame, le corte No más, cabro Seco, tres, blanco, abatido Tristado, refuerzo ¿A dónde, weón? Manda la uve Esa, weón ¡Saca, saca el franco, weón! No, soy muy malo, loco Soy muy malo ¡No puede ser! ¡No quiero! Cerro, coche, tu madre Esqueroso Con la pipa Andaba con la pipa, weón Duró mucho, duró mucho Este, weón No puede ser, coche, tu madre, weón No puedo pagarle dos tiros así, weón Ya voy con los cabros, voy con los cabros No, vienes, vienes, vienes para irme, po, weón No, no me voy a quitar todo, po, weón Bien, 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 bien Bien, me voy a ir tan de nuevo Ya estoy, a dónde está el camión, weón ¿Quién era ese crack? ¿Qué pasa? No sé qué, pero un crack Ya, vámonos con los cabros, vámonos con los cabros A ver Hasta la pura Ya, cabrón ¿Ustedes saben lo que va a hacer o no? ¿Sabes lo que va a hacer o no? ¿Cómo ando con esta? ¿Cómo? ¿Qué vacío esta? Mira, 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 mira Mira, en este, mira, en esta No puedo, no puedo ser tan malo, hermano Quédate quieto, pues, weón Mira Me puse uno, weón Me puse uno Ay, chucha, tengo esta, weón Vamos, vamos, vamos ¿Hay otro, no? No Le pongo uno este, cacha, cacha, cacha No, era mucho, era mucho Si le pongo uno en auto, ya es mucho Mira Ya, ese es el que eres mucho Eso es el que eres mucho Mira, mira, a este le puse uno, mira Mira, me puse a matar los indiaos Tiene este homón que estás alzando en el auto Joder, eso pico ¿Qué mira, hermano? Ah, weón Ah, no, eh, cabrón Aló, familiares Ah, no pasa nada, cabrón Lo cual matamos, matamos uno El rexa, el rexa Legal A ver, el rexa No, por el toxic Incluso siendo francazo, po, hermano La mía volada, weón No, si hay harto con el sniper, weón Hay harto Igual ya está, yo creo que ya está bueno, ¿no? Está bueno A ver Estaba preguntando a los cabros si es que están en FIFA, por hermano ¿Aló? 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 ¿Me está mofando? ¿El Terran? ¿Sigues jugando, Carlos, o no? Buenas parabéns Buenas, Carlos, ¿cómo estamos? ¿Cómo estáis parabéns? Ah, está la mufa, pues llegó el guaso, weón ¿Están jugando? ¿Me creí? ¿No estáis en GTA todavía? No, ahora decían unos partiditos, decía yo ¿Qué es? ¿Se transmite a la gente cómo te ganaron? ¿Crees que...? Ah, pero ¿estás jugando el club? No, terminaron ¡Dale, dale! No, no fue como el pico, weón Ah, terminaron No, pero te debancábamos, te querías, hermanito No, otra vez, no se preocupe No, pero démosle, démosle, démosle Si igual quedamos con ganas de jugar, weón ¿Y si te gano mejor? Ya, oye, parabéns, hermano En la tarde me ganaste ¡Vamos! ¡Sí, sí! Oye, seis, ya te veo Oye, seis Tenís metido en el... Oye, parabéns, pediste Cuatro goles con el pase al lado, maricojón Mentira, ya, querís juguerte uno A tiro Pero déjate, estoy colocando unas luces, hermano Y termino y... Me da unos cinco minutos Pero... ¿Cómo no? Tú esperabas mejor porque estoy picado, hermano ¿Estoy picado? ¡Hoyita! ¿Qué pasa, hermanito mío? Ah, te estoy todo cagado Démosle uno ¡VAMO! ¡Sí! ¿Qué pasa, hermanito mío? ¡Qué pasa, hermano! ¡CULL! ¡VAMO! ¿Qué pasa con Messi? Hermano, me llevaba diez minutos Me salí ¿Qué pasa con Messi? ¿Qué pasa con Messi? ¡Fresi! 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 ¡Está todo cagado, este pendejo! ¡Está todo cagado! ¡Fresilover! ¿Con quién estás jugando? ¡Fresilover! ¡No, no sé! ¡Te cagó, pero no tengo un chapaseado! ¡Métele! ¡Sí, vamos! ¡Guaso culero, te vayas, hermano, que estoy ganando! ¡No, no, tranquilo! No sé, yo después te gano a domicilio ¡Qué bien, metido! No, si ya no te juego más, yo te gane ¡Ah, ya! ¡Vamos, voucher! ¡Vos, ese voucher te sirve para siempre, eh! ¡Sí, pues! Ya no juego más con vos, te gane 4-0 ¡Qué bien, güey! ¡Mira, siento que la tiré a la jala, mi hermano! ¡Démosle! ¡Sí! ¡Esperame, hermanito! ¡Espérame, mi sangre! ¡Estoy terminando! Y en el terremoto se dejaste, bueno, al arco ¡Hace el gol, hace el gol! ¡Rremoto ceja, hermano! ¿Qué te hace? ¡Ay, Juan, que culio se fue! ¡Mira, lo creo, vos! ¡Se salió! Le apagaron el carnet, el saem! ¡Dios mío, lo que estoy haciendo, Dios! ¿Tre horas? ¿Tre horas de qué, cabro? A ver, voy a poner un temita ¡Ay, sí, pues, ahí sí, pues! ¡Cabro, hay algún modo, no! No he visto un modo hace cualquier rato, hermano Hace cualquier rato ¡Ah, ya! ¡Me he envuelto! ¿Qué pasa, parabéns? ¡Ya! ¡Vamos, vamos! ¿Qué estoy haciendo? ¡Aquí, vos! ¡Esperándote! ¡Ah, querís jugarme a mí! ¡Sí, vos démosle el tiro, vos, güey! ¡Ah, querís dar espectáculo! ¡O me juego unos rival! ¡Ah, pero calma, no! ¿Ya dieron la recompensa o no? ¡Ah, no! Cuatro horas, ¿qué? ¡Hermano! Yo te voy a putearme, así, goles, así, hermano ¡Ah, dale, démosle! ¡Pero yo con última steam, sí, po! ¡Ya, hermano! ¡Déjame colocar el último pedazo de cinta! ¡Ya! ¡A ver, mi equipo! ¡Cómo está mi equipo! ¡Ahí está la cómoda con el misil! ¡No me llaman! ¡Ahí está mi equipo! ¡Anda, Mahoma! ¡Ah, ya te gané, tanto te lo alumbráis! ¡Aquí, nada, para este no me ganáis, sí, po, hermano! ¡Tanto como lloráis al lado, ¿eh? ¡Pero este no me ganáis! Igual está bueno, weón ¡Rodri al medio, una máquina, po, weón! ¡Qué bien! ¡Ya, weón! ¡Después termináis de ponerla, weá, weón! ¡Coja, tenés que echarlo por mano! ¡Déjame abrir el juego, hermano! ¡Tenés que echarlo por mano! ¡Amistoso! ¡Jugá con un amigo! ¡Ahí lo gusta jugando igual! ¡Está va a pasear en directo, pa' encima! ¿Para qué va a decir que esto te vea? ¡Vejario! 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 ¿Ah? La... La Alesia entra gritando ¡Estoy soltera, estoy soltera! ¡No! ¡No! ¡Vamos! 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 ¡Vamos con Bambino! ¡Oh! ¡Oh! ¡Vamos! ¡Vamos a estar con la mega carita ese! ¡Jugáritas guayos ganó! ¡Estoy en directo, por si acaso! ¿Cómo? ¡Se le juntó, se le juntó el ganado, se le juntó el ganado a Korgio, eh! ¿Qué cosa dijo el parámen? ¡No! ¡Estoy en directo, por si acaso! ¡Que el cualito no sabía! ¡Mira! ¡Despasía! ¡Ya, Hugo! ¡Querís juguerte un partido que el West se demora mucho! ¡Yo estoy abriendo el juego, chico! ¡Ya, yo estoy acá adentro, pero partido normal, sí, bo! ¡No, que no tengo mi equipo! ¡Fúntima está! ¡No, entonces con el West! ¡Nah, te ca... ¡Ya, te juego igual con mi equipo, Alon! ¡No, pues estoy entrando, po! ¡Ya! ¡Ah, si le dije al West! ¡Le dije al West! ¡Le dije al West! ¡¿Para qué, hermano?! ¡Para qué me ilusionaron ahí?! 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 ¡Después le juego al BJ le gano... ¡Le gano unos 3, 3, 4, 0! ¡Ya, listo! ¡Listo, listo, listo! ¡Gol de... ¡Gol de Shule! ¡Ah! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Yo te voy a jugar! ¡Alessia! ¡No me puede decir que estás soltera! ¡Ya, hermano! ¿Quién dijo eso? ¡Y entró gritando en el reality, hermano! ¡Ah, tú es soltera! ¡No, no! ¡Igual mala es así o no! ¡Oh! ¡Alessia lo gritó! ¡Oye, pero echaron a esa machuca pesada o no?! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡No, no, no! ¡Pero si... ¡Pero si no tiene nada de malo! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡Preddy! ¡Preddy! ¡Si no tiene nada de malo lo que dije, hermano! ¡No! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Gol de cuándo están quitando! ¡Ya te invité! ¡Aaah! 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 ¡Listo! ¡Ahí te invité! ¡Bueno, chato! ¡Voy entrando en uno y dos! ¿Cómo viste? Que el cuáles se corren las pajas mirando a... ¡Aaah! Ya. ¡Wazel West! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vale, por cambiar la categoría, hermano! ¡Listo! ¡Vamos! ¡Ya! ¡Mándalo un marito! ¡Este es C24! ¡No sé cómo se cambie la wea! ¡Ya! ¡Ahí te invité! ¡No, no! ¡Cabro! ¡No hay ni un mod! ¡No hay ni un mod! ¡No hay ni un mod! ¡Cabro! ¡Que cambie! ¡Apuesten, apuesten, cabro! ¡Apuesten! ¡Apuesten, apuesten, apuesten! ¡Denle corte nomás! ¡Puta los modsitos! ¡Para una vez que hago stream largo! Voy a decir que anduvieron con la caquita, hermano. ¡Hermano! ¡Eso supe! ¡Fueron de la perra los clubes! ¿Ai no jugaste para allá? ¡No, no, no! ¡Estaba en GTA, hermano! ¡Estaba en GTA, hermano! ¡Va a transmitir la violada que le va a pegar! ¡Eh! ¡Hace cualquier rato que no paso por aquí! ¿Cómo estáis, chileno hermanito? ¡No! ¡Este me va a ganar! ¡Yo sería buen mod! ¿No hay Freddy? ¿Cómo que no hay Freddy? ¿Si hay Freddy? ¡Qué poquito tu rival! ¡Pasa al lado! Me dicen... ¡Maricón de a peso! Oye, oye... ¡No, hermano! Yo cuando llegué de la vea... Como a las seis y media... ¡Pregúntele cuánto le ganó al West, hermano! ¡Va! 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 Le gané... ¡Se yuno! ¡Se yuno! ¡Se yuno! ¡Se yuno! ¡Ay, es mentiroso este güey! ¡Más o menos! ¡Es muy mentiroso! Hay que ganarle, no vas a jugar a conseguir... ¡Oye, únete, po, loco! Yo la voy a jugar al paro... ¡Estoy hermanito! ¡No! ¡Pero cómo modifico la... ¡Sapato! ¡Cómo modifico la... ¡Oye! ¿Qué? ¿Cómo modifico la... Pero adentro nomás, por mano... Si antes o después... ¡Puta, loco! ¡Puta! ¡Yo voy con esta, Simo! Recién... ¡Con mi equipación! Voy con esta, voy con esta... ¡Está nunca lo ocupado! ¿Por qué te sale FIFA? ¡No, me quiero puro postular a gran hermano, huevo! ¡Quiero puro postular a la Alessia, huevo! ¡Lomeo! ¡F... FC 24! ¡No FIFA 24! No, pues... Eso puse, pues, Juan... No, no, lo estoy diciendo... ¡No sale indefinido, hermano! ¡Puta, otra vez se cayeron... ¡Ya! ¡Ya! Esa es por el nivel, hermano, Juan. Ustedes son malos, eh... ¿Juan, lo querías tragar, hermano? Sí, hermano, Juan... Mira, yo te voy a decirlo claro, hermano... Es una Alessia con un romance a cambia... Sí, sí, vos... La Alessia es de un romance, ya... Sí, vos... La cual que... Estaba entre Rai... Para que entre con Fran... Espera, espera... Entra yo... Con una Alessia, ¿cachai? Pero igual estaba como el chipeo de Bambino con la Alessia... Sí, vos... Entra yo... Ah, ya... Venía a cagar la onda... Pero no sé... No, yo creo que ya no me llamaron... Ya... Igual pescaro... Igual pescaro, sí, pescaro... Hermano... ¿Al ojo? Al ojo... Yo cobro por hora... Por hora cobro yo... Oh, ¿cómo es la bola? ¡Oh, eso es malo! ¿Cómo es eso, hermano? ¡Cardi! Que se da la esquina... Oh... Oh... ¿Te regalaste? ¡Se regaló! ¡Al gallo el maracu! ¡Al purope! ¡Se me gallo el lecle! No, yo tengo polola... Oye, oye... Oye... Polola... Polola... Oye... ¡Ya me di cuenta con Silvio! ¡Ya me di cuenta con Silvio! ¿Cómo puedes decirte... Que Jorge... Que Jorge... Porque yo estoy seguro que la gente del... De Parabels... Igual estás a enterar del reality... Entonces... Jorge... Superpiola... Ya... Tiene a tres minas locas en el reality... Oye, sí, sí o no... Ignacia Michelson... Rubén... Oye... Esa guay me salió en TikTok hoy día... La declarada de la Michelson... Ignacia Michelson... A Rubén... Oye, la Michelson... Se le re... Se le declaró ahí... Y el loco no hizo nada, hermano... Hermano, nada... Le dijo... Me pasa... Me pasa... Es como si Mia Khalifa me dijera... Hola Pipo... Buen... Yo le digo... ¿Bueno o no? Chis... Me atrapo... No... Está soltero... Pero él dice que está enamorado... Ah... Te atrapáis... Te atrapáis... Si... Pérate ahí... Pues hermano? Ya... Y si le dan a Rospa... Y te dice... Hola... ¿Cómo estás? No... Esto es por oleando... No... Claro... No... No... En algún momento dije... Páramen... No... No... Claro... Sinceramente... igual igual yo sería un chagan cheta 7 arriba así como cuando con mano cada rato hablando de las cámaras un chupacámara un chupacámara si hermano y te daría suerte con una guapa se me da, si no se me da le hablo a la cámara y le digo comí no se me dio por ser usado lo diría así la gente si yo sería, estaría como con un palo seguido estaría ahí pegado hermano porque si, te veo en esa wea hermano pero weo y Wale, porque no te postulais hermano me vas a postular ahora, a ver si me haces un cubo pero hermano si no yo te puedo meter por hermano ¿Cómo está la gente del chat? ¿Quién cree que va a ganar? ¿Quién cree que va a ganar la gente del chat? No, se apostaron ya todos por mí, se apostaron ya todos por mí, ya. ¡Gruzardo va a ganar! No voy a estar usando una leyenda así. ¡Me cierra Lorto, pendejo! Ahí están jugando al... ¿Quién? ¡No te puede ir ganando el WES! ¡No te puede ir ganando el WES! No, no me voy a ir ganando el WES hermano, estoy avergonzado. ¡Estoy avergonzado! ¡No, no, no! ¡Estoy avergonzado, weón! ¡Y a Lorto todo el rato te iba a ganar, po! ¿Qué es lo peor? ¡No, no, 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 weón! Ahora es cuando empatan, se le empieza a deformar la cara, en vivo, nervioso, todo cagado. ¡Noooo! ¡Le me da el palo, le gusta el palo! ¡Soy yo! ¡Ay, yo! ¡Ando! En instantes, Sebastián, regreso. Oye, ese personaje sí, ese sí me lo mando. De Melipilla, po! De Melipilla, po, hermano, canchero como los de Melipilla nomás, po, era. Oye, pero, pero, ¿qué van a...? ¿Qué creí? ¿Entra para estar con Connie así, para estar en los lulos así, o entra así en contra a Connie? Yo creo que entra en contra a Connie, hermano. ¡Ah, ándate a la chucha, po, weón! ¡No puede ser! ¡Digo, a inhalar! ¡Ooooh! Esa es la mejor carta que tiene el reality, meterse loco. Sí, por todo lo reality, todo. ¿Para mí? ¿Para mí que ese loco le dijo, ya, me hacen entrar nuevamente? O... El mejor es Junior Flight, po. Sí, 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 sí. Y el Fritanga, y el Fritanga. Y el Friti. El Friti me gusta, pero no. Y el otro, y el otro ese. No, el verdadero, el verdadero culento era el Mario, el Mario. No, eso fue un fantasma, fantasma. No, hermano, ese es un maldito. El Junior Fernández. ¡Junior Fernández! ¡Junior Fernández! El Fritanga, el Fritanga, callate, cuando hacía como el llamado, cuando hacían el comercial de Wong. Ahí nombran a un equipo de barrio de Diego, pues. Fijaros, sacaron los desayunos, los desayunos. Dice, oye, vándale un saludo ahí a los Carlitos Núñez. Esto era una es la cámara. Y la gara, weón, ¿no? Está salida larga, weón. En la pared, le engancho, lo ruleo, le reemplazo. WES no pasa la mitad de cancha, weón. WES no pasa la mitad de cancha, loco. Es el poré, en el Poré, en el Chopping. Cué, le puse la presión, pedazo de cagón. ¡Qué presión! ¡Te gané ese yuno, weón! ¡Pecho frío! ¡Pecho frío! ¡Sale pa allá, papa! ¡Sale pa allá, papa! Hermano, soy igual que los argentinos, los pechos fríos asquerosos ¡Listo! ¡Oye, si no estoy en el área, hermano! La Michelle Stren dijo Extrañaba a Alessia, extrañaba a Alessia Sí, después cuando salga la billarra ahí a la fiesta Sí, sí ¡Oh, weón! ¡Y salga! ¡Se me declaró! ¡Bájalo! ¡Falta, po, weón! ¡Aaah! ¡Vamos, equipo! ¡Sasquielos! ¡Sasquielos! ¡Sasquielos que esta sangre fría nomás! ¡Mirá este! ¡Puro que corre! ¡Puro que corre! ¡Listo! ¡Oh! ¡Este no me llega! ¡Este no me llega! ¡Oh! ¡Hermano! ¡El androide! ¿Qué minuto van? No voy a... No voy a decir nada porque me voy a mofar ¡42! ¡Aaah! ¡De mofate! ¡Nada! ¡Michelson! ¡Que no venga güey a Rami a Steffi! ¡Nooo! ¡Puro hermano! ¡Era para Rodri! ¡Puro weón! ¡Ah! ¡Están jugando con los ultimate! ¡Si! ¡No te creo hermano! ¡No puedo decir nada... ¡No puedo decir nada! ¡No puedo decir nada... ¡No puedo decir nada! ¡No! ¡Hermano! ¡Me meto un gol! ¡No! ¡No puedo decir nada porque me fuman! ¡Voy a irte ganando los 4-2 hermano! ¡Ah! ¡Anda con Halas! ¡Puro hermano! ¡Mete tu equipo! ¡Que andais metiendo préstamo! ¡Puro! ¡Puro! ¡Ya! ¡Listo! ¡Listo! ¡Meto todo! ¡Puro weón! Si si vete todo lo que querais payaso Vamoo Vamoo ¿Dónde esta Halan? No hermano si le gano el wey para que lo voy a jugar yo No te puede ganar wey Nooo si estas jugando con todos los préstamos Que le dieron po wey Tenia un poquito de razon pero se la gana Siiii buen dios No si le meti todo Si si con esto se lo despues esto Oye en la tarde jugaste con todos los préstamos tu tambien ¿A donde weyon nunca le jugo con préstamos weon? Oye este Facundo cree que esta roleando todavia el mentiroso Oye Halan entero weyeno Sii pero obvio wey Voy a enviar un audio, voy a enviar un audio, permiso, permiso Dale, 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 me salgo del JIPO, ¿Quierejale nada con씨 produce ya? C Ralograma Superman multiplié ywife 320 at Francis pulling paŽa Que aŽa Qu внимание Cu Tut Mira por ejemplo cómo estoy armadito ahi para LCamar Masters Lecler早 Te loore El Me falta un arqueo tengo 10 perros cuando fútbol de domingo eso estoy jugando y yo no se caiga por favor pero por el mínimo no es que x por mejor hermano eso tiene que apretar a cambio lado yo creo que está metido atrás por mano busca al mundial vuelve atrás lo voy a dar vuelta indio te comio la presión te comio la presión te comio la presión mira te comio la presión ya mira te comio la presión no decidió no más con el arquero o saipo ahí está jordan pickford uy weón no ahora buscala no mira ahora era más fuerte alejandro arnold ahora anda donde dice comprar ya max no la cuarta moneda la cuarta soy muy cochino we no hermano fútbol de barrio saipo no a luca no a luca patate super senior no a oh no que la cague hermano ya pillame ya sube la mil cien y así hasta que te aparezca el mas barato y lo compreis asi salimos jugando aqui hermanito o con clase permiso oh que hay ahhh que va con lo colino como antes hermanito ahí esta ese compra compra mira como hace tiempo mira como hace tiempo ee rey pero ya pues creespo asignar ahora mira weon le quedan todos los rebotes este weon mmm oye ordinario el streamer ah oye oye ponlo en la plantilla anda la plantilla la poni eehh me queda dinero todavia tu eehh que crees cote eehh que pueda eehh reforzar este weon puta ya por rodri ponte billo por conche tu mare ahhhh ooo want ooo 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 seriously damned ooo tu tienes que rellenar ¿A cuál cambiaría tu cote? A ninguno hermano, ahora empiezo a jugar y a hacer plata Nada, nada West ¿Pongo a ese en la banca o no? ¿A ese Muffy? ¿O no? ¿A qué pongo en la banca que tengo acá? ¡Oh, estoy a pegar la mea patada! ¿A ese Fernández? ¡No te puedo creer hermano! ¡Dale perra! ¡Oh, que tenis cuento! ¡Oh, que tenis cuento hermano! ¡Este juego se llama FIFE! ¡Vamos! ¡Oh, hermano! Estoy con un equipo terrible de malo, ¿sí? ¿No vas a subir, chico? ¿No vas a subir hermanito? ¡Oh, eh! ¡Para, ven! ¿Cómo? Me disgusta verte con otro... Estoy con un equipito malo, así que... ¡Dale el paso al lado, cagón! ¡Dale el paso al lado, cagón! ¡Como te gusta! ¡Oh, ah! Así, así como te gusta, dando el paso al lado, pedazo de cagón, si es la única forma que juega y hace goles, dando el paso al lado como una verdadera rata. ¡Mierda, así lo va, así lo va, vamos! ¡Dale, dale hermano! ¿Cuánto van? ¡Halo, halo, halo! Sí, le puse lo que puso él, le puse a Hallam y una leyenda y así es fácil. ¿Y a Hallam? ¿Hoy si este juega a Hallam y 10 más, o no puede serlo? ¡Mira, y Julián está jugando con Hallam! ¡Hermano, pero si juega así! ¡Oye, y no te lo voy a dar vuelta, hermano! ¡No te lo voy a dar vuelta, guau, guau! ¡A 2! ¡Iba a 2-0, pues! ¡¿Qué la vuelta a dar vuelta?! ¡No creo que yo, guau! ¡Qué química tenés! ¡Uy, te cagaste! Nada, nada, nada. ¿Cómo que hermano? ¡Cote, cote! ¿Cómo vio las camisetas? Tienes que ir a club. ¡Oy! ¡No sabía qué hacer! ¿Tienda o qué? No, no, a club, po. ¿A qué tipo? ¡Aprétalo, po! ¿Ya? ¡No, po! ¡Vuelve atrás! ¡Vuelve a otro costo en la esquina! ¡No, no, no! ¡No me voy a hacer ese gol! ¡No te sale nunca más en tu vida, hermano! ¡Oh, no! ¡Pero cómo busco una camiseta! ¡No me voy a hacer ese gol! ¡En la... En el mismo mercado donde estaba y tenés que buscar... ¡Ah, weón! ¡Oh, me lo había vacío! ¡Oh, no voy a ir, po, weón! ¿Aca? ¡Consumible, estadio! ¡Y, weón! ¡Ahí, me voy a ir, cambio, weón! ¡Con el pase al lado! ¡Con el pase al lado! ¡Y lo bueno es que está quedando grabado esto, hermano! ¡Por qué no me deja! ¡Dios, goles ya! ¡Con el pase al lado, hermano! ¡No es capaz de hacer un gol de otra manera, hermano! ¡Lo entiendo! ¡Mierro, hermano! ¡Golazo, weón! ¡Qué golazo! ¡Que venga, el burro daga pedazo! ¡Qué golazo, hermano! ¡Baja! ¡Listo! ¡Ahí fue muy bien! ¡Pero no me deja, weón! ¡Vamos a hacer un golazo de eso! ¡Para, ven! ¡Hermano, pero weón! ¡Eso te enseña la calidad, hermano! ¡Fíjame! ¡Oh! ¡No me deja colocar la liga, weón! ¡No me deja colocar la liga, weón! ¡Me regalé dos goles, po, weón! ¡Ahí me va a ganar el culiado, sí! ¡Ah, weón! ¡Pero mira a Haaland, weón! ¡No está la de cobre, hoy! ¡No puede ser, hermano! ¡Me va a ganar el West, po, weón! ¡Soy West Mario! ¡Me va a ganar el West, po, weón! ¡No pasa, po, concha, tu madre! ¡Ah, qué lindo, co, weón! ¡Qué lindo cómo habla el guaso, mei! ¡Oye, coche, no está la de cobre, está agro, weón! ¡No, pues si no fue a Copa! ¡Sí, pero si sale la Sudamericana, weón! ¡Pero no fue a Copa, weón! ¡Pero yo puedo buscar como país! ¡No, hermano, si no está la de cobre, chilena! ¡Te pego, por la suya! ¡Mira, mira, mira, mira! ¡Y le salió del culio, el culio! ¡No, no! ¡Quería puro pegarme la pata del güero, él sabe! ¡Mira, mira, mira, el güero, mira, mira! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡Concha de tu madre! ¡Míramelo, mírame! ¡Míramelo, mírame! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no puedo buscar por el día, weón! ¡No, no! ¡Yo en vivo! ¡Nunca más te sale! ¡Nunca más! ¡Nunca más! ¡Nunca más! ¡Y ni un pase! ¡Escúchame! ¡Y ni un pase al lado, hermano! ¡Ni un pase de rata! ¡Ninguno! ¡Delante! ¡Toda tu gente te gané! ¡Porque sepan que manda aquí! ¡No, no! Cabrón, lo siento, hermano. Se me puede ganar el juego, hermano. ¡No puede ganar el juego! ¡Joder, no puede ganar lo mismo! ¡Ya, gualo! ¿Te fue ahí uno o no? ¡Yo creo que necesito agarrar confianza, te lo juro! ¡Se lo comió la presión! Me conquistó, no le puedo hacer ese gol de tijera, sí. ¡No, pues, hermano! ¡Ya, abuelito! ¡Mas te impide! sabe que se cago entero se viene tiktok mira, mira, el fan para que quede bien para que quede bien se viene un tiktok pero no para subirlo sino que para mandarlo al grupo whatsapp para que este ahi guardadito vamooo 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 asúmelo ya pero asume que soy tu taita ahh yaa exigente agarraba pa' tiro no vémar Gotiner dos partidado no jode, jode 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 no me weYe si eres ViewMillo más lindo oye el que voto por mí y gallo que se gano un millón de puntos quien gana Fuez o cuazo alguien votó por mi o no? si votaron por ti hermano viste que me tienen cualquier pep esas dos personas Se borraron, yo te digo 80.000 puntos por ti 80.000 puntos por ti Ya, cabrón, apuesten de nuevo, apuesten de nuevo Contra el gualo Estoy todo Cagado A vos te come la presión, gualo Si Oye, compartan en Discord el partido Hola, es importante, tengo que ir a polear a salmón ¿Ya escuchaste? Paraben Dale, gualo, apuesten, apuesten El para me puede, compártelo Te comparto, pero vean el directo Ah, no, pero el gualo No, el gualo está atrasado en el directo Ah, verdad, verdad No, 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 nada atrasado No, yo estoy compartiendo Ya, sí, te lo he compartido, gualo Tú no hablas Oye, estamos igualados, gualo 180, 130 Y guay todos los días Oye, oh, hermano, que hueá No va a poder ponerte esa guada fantasma por mano Te puso la boleta de cobre Te puso la boleta de cobre por mano ¿No es que te cagáis con chino? No, ya puede ver, chino Oye, ¿qué que vos tenís? Dejaíte la risa de visita en la de palestina ¿Qué? 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 Mi directo está guardado ya Operó No, va, no, va, no Ay, tranquilo, man Tengo dos vouchers de este que abandonó los partidos, po, güey ¿Quién? ¿Quién? ¿Vos, po, güey? ¿A dónde? Uy, qué mentiroso, hermano Ay, es mentira, es mentira Cuidado mi equipo, hermano, ¿lo viste? Sí, está bueno Ah, pétale, 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 me falta la música, hermano No, yo no tengo préstamo, estos son puro préstamo, po, güey Hermano, ¿qué es puro préstamo? Si es lo que tocó, no, más, po, hermano Mira este, bueno, mira este, bueno, a Haaland Es la vida de los fashion Uno solo, uno solo, uno solo tengo Es la vida de los fashion, hermano Los Petal Flow Oh, hermano, estoy callando recién los monos, sí Mami, la protejo, conmigo no va a pasar nada Güez, cállate que me concentráis Dale, maraca Chao Ay, qué lindo, como vas a darle cantante Igual puedes leer el chat Oye, déjate de concentrarme, güey Está todo cagado, déjate Ya estás cagado, mira, te tengo atrás, güey Sí, tranquilo, y el ataque No, pues, güey, no era pa' ya Mira, mira, anda, cagaita este Cagaita este Para, ven, para, ven, llegáis a perder con el Lugo ya Ahí, ¿te violamos? No, pero Lugo es mejor que vos, pues, güey Ah, entonces El Lugo es mejor que vos Si yo lo violé, güey, lo imagínate vos No, 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 no Mira Vaya, Gabriel entero, güey, eno, hermano ¿Qué va a hacer con el T? Gabriel Boric ¿Pero él sabe que va a meter a Jalen en el segundo tiempo? Oye, ¿qué? Si vos lo tenés de titular La perluza Segundo tiempo sé a quién te va a meter ¿A quién? Oh, estoy todo cagado ¿Qué unido de partidos yo juego el día, sí, po? Ah, no puedo hacer esa, güey Este está más cagado que yo, po ¿Está con la presión de que perdió recién, po? Sí, po No, pero este falla todos los pasos, po, güey Que hermano la polera ¿Qué tenía que ir la polera? ¿É sabe que le gusta llevarse la pola de orillito? Oh, hermano Hola, buenas He volvido He volvido Bueno, ahí teatro, saliste a la copa ¡He volvido, viejo! ¿Y este quién es? Gotze ¿No está bueno Gotze o no? Marito ¡Oh! ¡Harto, indecente, la camiseta culida que te dispara! ¡Ah, yo sé, yo sé, yo sé, yo sé ¡Uh, hablo! ¡Yo, güey, en la del baile, güey! ¡Ah! ¿Quién es ese güey? No te jodan a mi medio, sí ¡Halo! ¡Halo! ¡Tu medio está difícil de pasar, hermano! ¡Me hago corte! ¡Ya! ¿Ahora? ¡Oye, ese! ¡Este es un partido de verdad, pues, hermano! ¡Era calentamiento, hermano! ¡Gol de tijera, chavo! ¡Walo! ¿Mm? ¡Tu medio presiona entero brígido, güey! ¡Tu medio presiona entero brígido, güey! ¡No sé, yo no! ¡No, pues, hermano! ¡Ese es que es distinto a la carga de...! ¡Ay, el gualo, el gualo! ¡No da un pase, güey! ¡Hermano, estoy recién callando a mi equipo, güey! ¡El primer partido que juego, güey! ¡Con mi equipo! ¿Qué tal? ¡Mira, mira, mira, mira! ¡Sí, Julián! ¡Ah, hermano, pero me anticipan todos tus jugadores, hermano! Es que ya se modera a los jugadores como... ¡No, hermano, la caguete, güey, mamá! ¡Cabo! ¡Noooo! ¡No puede hacerlo! ¡No, la puta, hermano! ¡No pasa nunca, este güey, mamá! ¡Noooo! ¡Ah, conche de su madre! ¡Táitil! ¡Que no me puede ganar el güey, por hermano! ¡Comiste, no es, por hermano, del güey! ¡Y más encima, Walo, le metí los meos! ¡Ya estoy ni ahí que me gane, sí, hijo! ¡Que le ganaste vos, güey! ¡Sí, pachecita, te la haría vos! ¡Qué de perder! ¡Walo, si ya era! ¡Ya le ganaron a alguien! ¡Sí, hijo, le ganaste ya! ¡Sí, hijo, te he ido! ¡Sí, le ganaste vos! ¡Ah, pero mira, por hermano! ¡Y esta parte estás conmigo, estamos cagados, ¿cuándo? ¡Ya aparte lo retira y ayer le ganaste tú también, así que yo! ¡Qué, si no, ni uno de los dos me ha ganado, güey! ¡Wes, Walo! ¡Yo te gané y te ha grabado! ¡O sea, Wes, vamos, 2-2! ¿Qué 2-2, 2-1, güey? ¡No, no sé, yo en directo no he visto el repartido más que el que te gané y te volví a agarrar! ¡Yo tengo vouchers por mano! ¡No se te olvidó, no se te olvidó! ¡Mentira, no hay vouchers! ¡Que lo suba! ¡Lo voy a tener que mostrar por mano! ¡No hay vouchers! ¡Uy, te rajaste! ¡No hay un empleo, bro! ¡No y lo jalan! ¡Primera que toca, Haaland! ¡Qué lindo, qué caral! ¡Ay, compadre vivido! ¡Madrid! ¡Dale el rol! ¡Vale! ¡Ah, puta la concha, tú! ¡Ale, Walo, afírmate! ¡Ale, Walo, afírmate! ¡Ale, Walo, afírmate! ¡Ale, Walo! ¡No, a ver, Walo! ¡Pero hermano, qué agüeonado que soy, weón! ¡Este es un partido desagradable, hermano! ¡Dale, dale, Walo! ¡No, ojalá! ¡No, vamos a tocarla mejor! ¡Ajá, sal! ¡Ajá, to'nilteado! ¡T'nilteado, fíjole! ¡El medio campo! ¡Es malo! ¡Es malo! ¡Es malo! ¡No, a ver, está jalad, no, a ver! ¡No, a ver, es una hueá hermanito! ¡Es una hueá! ¡A ver! ¿Están viendo mi misión, cabrón? ¿Los dejo o cambio uno? ¡Es malo! ¡Y ese que tengo ahí, bejario! ¡No, vamos a hacer esta hueá, cabrón! ¡Ese es! ¡Wef! ¿Cómo hermano? ¡Y ese es! ¡No, colócalo, colócalo, colócalo! ¡No hay química, cabrón! ¡Sí, pero si da igual! ¡Mételo! ¡Ya! ¡Ahí quedó! ¡Vamos! 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 ¡Vamos, vamos a irme tanto! ¡Se trae, suerte, suerte! Ya, puerte, puerte. Para irme, no! No, y hay uno que no te dais ni cuenta. Cuando la toques hay que quedar loco! ¿Ya que se metió? Junior Fernandes. Prime. Mira, cuando la toques va a quedar loco. Iba más arriba ha sido ese huelito. Tenemos que tapar al rato con los charros del humano Verner, ¿es tuyo si o no? Si No te creo ¡Vamos! ¡Ah hermano! ¡Cobre, cobre, 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 cobre! ¡Cobre, cobre, 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 cobre! ¡Cobre, cobre, 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 cobre... ¡Den salvador! ¡Den salvador! ¡Den salvador! ¡Den salvador! ¡Den el cobre! ¡Den salvador apareció! ¡Gadano! ¡Oye, qué más es lo que lloran estos huevones culiados con el paso atrás y lo primero que hacen po huevo! ¿Den la que estás intentando hacer? Están dando tu propia medicina nomás por ratón ¡Ah! ¡Uh, hasta ahí no vas bien gualo! ¡Defendiendo! ¡Dale, corre a esta línea a fondo! ¡Corre a esta línea a fondo! ¡Ale, un gol con pelé luego gualo! Ah, ¿me diste a Pelé? No, güeyipo No, está muerto, no puede jugar No, te gusta la chucha, hermano ¡Ah, pero hermano! Ahí está, chucha ¡Ah, güeyipo! ¡Hermano, mira los güeyes que tiene! ¡Mira ese güeyon, po, hermano! ¡Me salió el lagarto de casa! ¡Como me tira Pelé, po, hermano! ¡No, güeyipo, güeyon! ¡No, güeyipo! ¿Cuál es? Es Peléla El Peléla El Peléla El Peléla El Peléla El Peléla ¡Mira, roja, roja, roja! ¡Bien, bien! Pégale patán ¡No me da igual a los patán! ¡No me da igual a los patán! ¡Coja, güeyon! ¡Sepa que tú te invitaste al Grupo Mejario! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Falta! El Peléla El Peléla No, yo iba a cortar Hoy día estábamos dando el aguita En la tardecita le dábamos aguita Oye, tomada la vena Hermano, te fuiste pilao ¡Pero míralo, po, güeyon! Juan, juega, juega ¡Mira, está jugando con el arquero! ¡Ándate a la concha de tu madre, Juan! ¡Dominale, domíralo! ¡Dominale, domíralo! ¡Pero míralo, hermano! ¡Pero míralo, hermano! ¡Se cagó! ¡Anda, carajo! Hermano, me sigues con me voy, te digo estilo Me sigues con me voy ¡Chao! ¡Mmm! ¡No! ¡No te puedes estar paseando, pues, hermano! ¡No! ¡No, hermano! ¡Voy a la chucha! ¡Voy a la chucha! ¡No, yo me salgo con esta hue, hermano! ¡Voy a la concha de tu madre! ¡No, no, no! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! Vamos, con la chucha de tu madre! ¡Vamos! ¡Vamos con la chucha de tu madre! ¡Váame, que no te vaya a salir, hermano! ¡No, no se rió! ¡Gané! ¡Gané! ¡Gané, chucha de tu madre! ¡Gané! Y a usted, no le voy a dar ni un punto, cuñado por lo que votaron por contra ¡No le voy a dar ni un punto, cuñado! a la meta llegará oye espérate te pueden ganar los papales de Chimo que lindo que invitaste bien cote bien cote pero te das cuenta que estos guanes sin los préstamos no son nada te das cuenta nos guardamos para este momento hermano gracias Lobito por su sube oye, le hice que te saliera en menos de 60 minutos del partido parame hermano, no creo hermanito mio esta bravo? ya cabrón, me voy nunca habia estremeado fifa hermano esta bueno me gusto, entretenido claudio bravo, porque claudio bravo dedica al rol a los puntos puta cabrón, las decepciones no me pueden ganar estos dos hermano ya cabrón cuídense, que estén bien los quiero mucho, que estén muy bien nos vemos mañana seguramente eso, un besito que estén bien, chao chao muy bien yendo mal pero que bonito huele en medio de su rañita en medio de su rañita pero que bonito huele Gracias por ver el video.